Inmobiliaria Cristina Zekilin, Puerto Banús, Viajes Amelias en Marbella y Seguros Mena en San Pedro Alcántara patrocinan este espacio. Inmobiliaria Cristina Zekilin, Puerto Banús, Viajes Amelias en Marbella Inmobiliaria Cristina Zekilin, Puerto Banús, Viajes Amelias en Marbella y Seguros Mena en Marbella. Vamos a visitar los estanques de tiempo y los pabellones que son mucho y es mucho el sector turístico que aquí se representa. Dentro de Andalucía pues están todas las provincias y bueno hay muchos pabellones en el cual vamos a encontrar también nuevas tecnologías. Y vamos a encontrar cosas muy interesantes, destinos donde visitar, por ejemplo pues Tailandia, China, bueno todos están aquí. Y nosotros vamos a hacer hincapié en todo sello, vamos a ver por supuesto el más importante es el stand para nosotros de Marbella. Uno de los más importantes porque ahí también está todo el equipo que forma parte, bueno por ejemplo conjunto de astronomía. Que está el señor Romero, que bueno están representados los medios de comunicación. Bueno realmente un despliegue el que ha venido de Marbella este año ya que Marbella cuenta con su stand propio de 108 metros cuadrados. Y bueno pues nosotros seguiremos paso a paso pues con entrevista como por ejemplo el director del puerto deportivo Antonio Sánchez y muchas otras cosas y novedades. Bueno pues todo esto lo iremos emitiendo a través de M95 Televisión, Sintonía San Pedro y Radio Mediterráneo.es. Y también por nuestros canales de internet, Boom Marbella y las redes sociales de YouTube y Facebook. Antonio Sánchez de la calle también se da cita en Fitún en esta 36ª edición. Y bueno nos encontramos con el fondo de la Costa del Sol, esto es tan tan bonito que está representado toda Andalucía. Entrevistamos al señor Antonio para que nos hable del puerto deportivo que es la zona que él dirige. Y aquí se va a presentar pues muchas cosas novedosas. Estará también el Arcarde que lo veremos también me imagino en breve. Pero mientras tanto él lo va a hacer un balance para este año 2016. Que se va a presentar desde Fitún en el puerto y sobre todo al sector turístico que es lo que va a indicado pues esta Feria Internacional del Turismo como bien su nombre indica. Buenos días Antonio. Hola, buenos días Elena. Pues un año más estamos aquí y esta vez me toca este año como director del puerto deportivo venir en representación de nuestro puerto de Marbella. Y este año la novedad que tenemos es que Marbella posee un stand propio aquí dentro de la Feria de Fitún y donde el puerto deportivo de Marbella también va a tener su espacio y va a estar presente. Bueno pues independientemente de los atraques que tenemos en el puerto que es la actividad principal que nos ocupa. También queremos promocionar y dar a conocer una serie de empresas y actividades náuticas que se realizan dentro de nuestro puerto deportivo y que conforma también parte de la oferta turística de ocio que tenemos en Marbella. Y en sintonía con eso este año queremos anunciar que ya se hizo hace unos pocos días el alcalde firmó un convenio de colaboración con diferentes asociaciones deportivas. Vamos a tener en el puerto deportivo de Marbella la primera semana del mar. La primera semana del mar como su nombre indica vamos a tener actividades relacionadas con el mar. Vamos a tener un campeonato de pesca en calla a nivel de España, vamos a tener también un campeonato de pesca en embarcaciones, también campeonato de pesca corcheo en sus distintas modalidades. Es decir, que vamos a intentar de agrupar en el fin de semana que va del 20 al 22 de mayo, que coincide con el Día Europeo del Mar, vamos a intentar agrupar en nuestro puerto una serie de actividades náuticas y deportivas. Además, vamos a conmemorar este año por primera vez en Marbella el Día Europeo del Mar, que se celebra el 20 de mayo, con una entrega de premios. Entonces, pues, estáis todos invitados y vuestro medio también para que podáis asistir allí a verlo con nosotros. Entonces, eso lo queremos poner aquí de manifiesto también en Fitur. Y además de Fitur, también a todos los amantes del mar, les recuerdo que a partir de esta semana también comienza la Feria Náutica de Düsseldorf, que también vamos a estar hace años presentes el puerto deportivo allí. Y tú, en representación además, ¿no?, como director del puerto, irás en representación, ¿no? Sí, iremos en representación de Marbella y vamos a ir en colaboración con Marinas de Andalucía, que son todos los puertos de Andalucía en un stand que vamos a tener en la Feria Náutica de Düsseldorf. Así que también allí vamos a poder mostrar a todos los alemanes y los europeos todas las actividades y todas las cosas que hacemos en Marbella. Y además que hay un sector muy grande enfocado a Alemania, o sea, hay muchos alemanes, muchas organizaciones enteras de alemanes ahí en Marbella, con lo cual me parece muy interesante e importante que se lleve también allí, igual que ellos vienen aquí. Sí, es muy importante porque además del turista que tenemos en Marbella, tenemos un importante residente que también es público alemán, entre otras nacionalidades más importantes. Entonces, pues es la primera vez que Marbella va a estar presente en esa feria y por eso considero que es bastante importante. Bueno Antonio, no te voy a preguntar cómo ves la feria este año porque no te ha dado tiempo y bueno, nosotros que acabamos de aterrizar, hoy es el primer día oficial, aún no se ha dado por inaugurado, que ahora estaremos en la inauguración oficial. Pero bueno, ya el enfoque ya se ve muy bonito, ¿no? Lo que vemos, ¿no? Antonio, ¿qué te parece de así, a grosso modo, la primera vista que has tenido de Fitur este año? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, este año la verdad es que hay mayores espacios, más amplitud, el stand de lo que es la zona de Andalucía, que es el pabellón 5 donde nos encontramos, tiene espacios más grandes, entonces se ve como más amplio y se le da más importancia a cada provincia de nuestra comunidad. Independientemente, como ya sabemos, este año Marbella cuenta con su stand propio, diferenciado del resto de Andalucía para dar a conocer así nuestras características propias del municipio. Bueno, pues nos encontramos ya en el stand de Marbella, como podemos ver, todo está preparado para recibir a todo el mundo y dar información de lo que nuestra querida Marbella, tanto gastronómicamente como históricamente y todo este paisaje de playa y montaña que tiene Marbella. Vemos a la derecha que está ya preparado el señor Romero, Pepe Romero, tiene aquí su stand en el cual va a desgustar los productos típicos del Mediterráneo, como me imagino que aún no lo he visto, ese chanquetito revuerto con huevo, que es una de las especialidades de su restaurante Nuevo Reino y Calacalúa. Bueno, vamos a intentar hablar con algunos miembros de la organización para que nos cuente pues cómo transcurrió anoche, que fue la noche de la presentación y lo que va a acontecer durante estos días. Qué se presenta en Marbella, qué se trae a FITU, la Feria Internacional de Turismo y qué turismo es el que piensa gastar para este año 2016. Bueno, Pepe ya está preparado con todo su equipo, Pepe Romero representa estos restaurantes típicos de Marbella, con esa gastronomía como es el restaurante Nuevo Reino y Calacalúa. Bueno, todo su equipo se ha traído y el producto de allí, claro, de Andalucía, ¿no, Pepe? Buenos días. Buenos días. Bueno, todo preparado, ¿no? O casi, no queda nada, unas... No sé si terminamos a las nueve, pero como las credenciales no nos lo han dado hasta hace un rato, pues ahora estamos liados hasta la coronilla. ¿Cuánto personal te has traído? ¿Cuánto? Nueve. Ahora, ten en cuenta que ahora hay que preparar las patatas a los pobres, hay que ir preparando el pescado, todas las cosas. No hemos podido meter, el veneciano no ha podido meter las cosas, estamos buscando cómo las puede meter, porque no hemos tenido las credenciales hasta las nueve y media. Y aquí estamos liados, porque tenemos que meter mesas también, tenemos que meter cosas y estamos liados. Bueno, ¿cómo fue anoche la gala de presentación? La gala de presentación fue una auténtica maravilla, de verdad, el coste estuvo fenomenal, la cena fenomenal, un espectáculo también muy bueno. De verdad que estuvo de diez para arriba, un diez sobresaliente. Sí, estupendo, Pepe. Bueno, pues te dejamos que estás organizándolo todo y luego venimos a probar la gastronomía de Marbella, aunque ya podemos dar fe que es lo mejor que hay en el mundo, pero luego venimos para ver cómo han quedado. Tú descuidas que dentro de, yo creo, en una hora está todo funcionando, vaya. Yo creo que en una hora vamos a funcionar y esperamos que puedan entrar más cosas. Bueno, Pepe, yo sé que tú eres una de las personas que hace imposible que Marbella estén aquí también, porque todos los años hemos hablado juntos y tú decías, no, yo no voy a fin tú porque Marbella no tiene un stand, ¿no? Y este año ya tú estás aquí porque Marbella tiene su stand. Hombre, yo siempre le he dicho que Marbella debía de tener un stand. Entonces, cuando entró el Partido Popular, hicieron, puse un stand, yo me ofrecía a hacer igual que ahora, me ofrecí para esto y 15 días antes me dijo José Hernández, que el de turismo, que no, que ya lo iba a hacer Benaví, me quedé con los hoteles cogidos, tuve que pagar los hoteles sin utilizarlos, los paquetos, o sea que me, tuve una trasta gorda y lo tenía todo preparado igual que ahora, lo tenía todo preparado, pero aquí han cumplido. Qué estupendo, Pepe, pues ya iremos hablando estos días. Yo tengo que cumplir también. Es el primero que cumple, ya lo sé yo. Es el primero que cumple, ya lo sé yo. Bueno y la mágica un año más también Está aquí sangre gorda y angustia para servirle a usted y a todo barca pirata que me encuentre por el océano Angustia sí, yo seguí a la presidenta de Andalucía con tantos medios Hombre, es que Susana desde que tuvo retoño, ¿de quién la coja? Pero sí que la había coge, ¿verdad? Sangre gorda que la vamos a coger Hombre, que la tenemos que coger porque se tiene que presentar con su retoño allí en la isla mágica En la isla mágica tenemos de todo, pero lo que sí tenemos es cosas para los niños Tenemos que sí, que sí una montaña rusa, tenemos un parque acuático Si es que no nos falta de nada, tenemos de todo en la isla mágica Hombre, claro, todo lo que podemos Porque allí lo que tenemos es que pasarnoslo muy bien Tenemos que tener muchas ganas de whatsapp, de pasarlo bien, de disfrutar Y de que todo el mundo salga con una sonrisa Mira, allí entra el típico cara de bacalao, ¿no? Entra por la puerta de la isla mágica Pirata o pirata, allí todo lo que entra es pirata o piratona Bueno, pues le cambiamos la cara porque allí es que se lo pasan de lujo Porque se vuelven niños, los niños se vuelven niños Pero es que los mayores se vuelven niños, si es que allí da gloria estar ¿Es que sí? Sangre gorda Hombre, el tesoro no se gasta Porque el tesoro está aquí, está aquí Y ese no se gasta nunca Ahí lo tenemos para todos ustedes Para cuando vayáis, preguntad por nosotros, que ahí estamos Mira, del tesoro tenemos la ilusión, que no nos parte La ilusión tenemos, la infancia que no nos parte La sonrisa que no nos parte Las ganas de cachondeo que no nos parte Y tenemos un parque muy bonito Tenemos una isla que es que, no es una isla Es que yo creo que es la mejor isla que hay en todo el planeta No es así, sangre gorda Hombre, no va a ser así Es que no hay otra, es que igual que la nuestra no hay otra Mira, ya podéis ir, donde queráis ir El océano Atlántico, el Pacífico Al Caribe, en nuestra isla La mejor Y que te digo una cosa, que a mí me gusta mucho salir por los mares De todos lados Pero que al día y medio que me llevo fuera Ya estoy yo echando de menos a mi isla Porque es que de allí no se puede uno separar Hombre, porque los chiquillos los tenemos allí Porque los chiquillos que están allí más a gusto que un arbusto Y allí entre su barco pirata Luego se montan en la cascada Y claro, nosotros llamamos de menos también a nuestros chiquillos Nuestra isla y nuestros chiquillos que están todos los días Bueno, mando un mensajito para la directora Marta, que se ha quedado allí Marta, hija Pero, ¿por qué te has quedado allí pudiendo hasta aquí? Bueno, escúchame, me digo Tú te quedas allí Pero, en cuanto nosotros abramos las puertas Porque la isla mágica, claro Nosotros allí le damos un barrio Y la dejamos Ni que, allí te queremos la primera El 16 de abril, ¿no? Sangre gorda, me parece ni que sí Sí, está más o menos Sí, está más o menos En la buena primavera Allí te esperamos Con nuestra temperatura Hombre, si tenemos un clima Que es que no es un clima Eso es, ¡Gloria bendita! ¡Olé! ¡Olé! Hablamos con doña María Ángeles Muñoz También se da cita aquí en Fitur este año Vamos a preguntarle A ver qué le parece Aunque no sé si le ha dado mucho tiempo de visitarlos Está Buenos días Muy buenos días Bueno, sí, la verdad es que Estamos a la espera de la inauguración oficial Acaba de abrir las puertas Fitur Yo creo que además Va a ser una feria turística importante No podemos olvidar que cada año Seguimos creciendo en materia turística Y por lo tanto Bueno, más o menos siempre Se intenta innovar, ¿no? Pero al final Pues una feria Lo que lo más importante No son solamente los stands Sino lo que conlleva la feria Las reuniones que se van a mantener en la feria Los acuerdos a los que se van a Que se han estado trabajando previamente Y en eso es lo que Desde la comunidad En este caso En representación de los 11 municipios De la Costa del Sol Vamos a hacer aquí En estos dos días Hoy habrá una firma Con el propio ministro de Turismo Como sabéis Y con la secretaria de Estado de Turismo Para un plan de inversiones De toda la Costa del Sol Que yo creo que eso siempre es muy bienvenido Porque al final Es inversión directa Que viene por parte del gobierno En potenciar infraestructuras turísticas Y eso nos viene muy bien Y mañana presentaremos un plan Un plan El plan de turismo activo Esto ya además En colaboración Con todos los ayuntamientos Que yo espero que también tengan Muy buena acogida En todos los medios Y durante estos dos días Pues reuniones Y entrevistas Con todos los medios especializados Con los tour operadores Y cerrando Para que tengamos un buen año Que tengamos unas cifras Similares O incluso mejores Que las que hemos tenido Este año 2015 Muchas gracias Muchas gracias a vosotros Bueno, si hay una ciudad bonita Dentro de la Costa del Sol Es Ojen Aquí está Sorcarre Como todos los años Es la ciudad también Para generar todo este turismo Que va a Ojen Que es muchísimo Y además se quedan Que tendrá Ojen Que todo el mundo se queda allí Realmente tiene una ciudad preciosa Con muchísimo encanto Buenos días Muchas gracias por esos halagos Que además que me honran Que sean de Ojen La verdad que sí Que se une un poco pues Pueblo blanco Dentro de la Sierra de la Nieve Rodeado de toda esa naturaleza Que tenemos Que es única Y sobre todo pues También nuestra gente Nuestros vecinos y vecinas Que tratan al vecino Como si fuera familia Casi desde el minuto uno Y lo complementamos Con esa gastronomía Bares, restaurantes Que tenemos en el municipio Que hace que la gente pues Le guste pasear por el pueblo E incluso como bien decía Le guste pues quedarse en Ojen Y a vivir Es como un cuento Porque Ojen es como un cuento Y luego si visitamos Los alrededores Pues más bonito Tenía esta cueva Bueno realmente De interés turístico Sí, tenemos nuestros Encantos turísticos Para visitar Nuestras iglesias Nuestras cuevas altas Nuestras cuevas bajas Tenemos el museo Del Molino Hace poco inauguraba Nuestro museo Del Aguardiente Para conmemorar La historia del Aguardiente Que ha tenido Ojen En el pasado Y todo eso hace Junto con Como decía antes Con sus calles Con el pasear Por el mismo pueblo Hace que sea un atractivo Y sobre todo Siendo esa puerta Desde la Costa del Sol A la naturaleza Que hace que Todos los visitantes Que vienen a la costa Pues el sol y playa Pues le guste Pero le gusta algún día También puede desplazarse Un poco más Hacia la montaña Hacia la naturaleza Y vivir de De nuestro pueblo Vivir con nosotros En nuestro pueblo Gracias Hablamos con Doña Magrita Presidenta de la Mancomunidad Y también vicepresidenta Del PP en Málaga Buenos días Hola buenos días ¿Qué tal? Estamos aquí En la Feria Internacional De Turismo Para promocionar Para que el turismo Llegue también Ahí a la Costa del Sol Y me gustaría ¿Cuáles son vuestras propuestas Que vayas a presentar? Bueno pues yo creo Que como siempre Málaga de por sí Es una apuesta Y Málaga Costa del Sol Es una marca Que es una apuesta Segura En cualquier feria Internacional de turismo Porque tenemos La suerte De tener una marca Que es reconocida No solo nacional Sino internacionalmente A esta Yo creo que A esta marca Que tiene Pues como principal Atractivo Nuestro clima Nuestras playas Nuestra gastronomía La cantidad De oferta Y tan variada Y tan variada Hotelera Que tenemos No hay razones Para no venir A Málaga O a la Costa del Sol Pero yo creo Que hay que ir Ampliando Toda Nuestra oferta Y nosotros Este año Lo hacemos Apostando Por el turismo Activo Porque en la Costa del Sol Es tan variada La oferta Que tenemos Que pensamos Que ese turismo Que también Es un turismo Emergente Que la gente Cuando elige Un destino turístico Ya se informa Mucho De todos los aspectos Pero uno de los que Yo creo que También más mira Es la posibilidad De hacer deporte De hacerlo al aire libre De contar con las instalaciones Y de que El destino Este preparado para ello La Costa del Sol Lo va a estar Y lo va a estar Y aunque ya hemos dado Grandes pasos Vamos a hacer Una apuesta fuerte Y también en ello Va a ir parte De los planes De inversiones Que vamos a firmar Dentro de un ratito Con la Secretaría De Estado De Turismo Y que prevén inversiones Para los 11 municipios De la Costa del Sol Es una apuesta Que tanto la Diputación Como Mancomunidad Llevan haciendo En los tres últimos años Y que el Gobierno De España Desde el primer momento Apoyó Y este año Por tercer año consecutivo También lo hace Es un proyecto De cicloturismo Y como te he dicho Va dentro De esa propuesta De turismo activo Que vamos a hacer Este año Que ya comenzamos Hace cuatro años Con una oferta En Sol Marina Que es Esa ventana Al turismo náutico Que hace La Costa del Sol En nuestros puertos deportivos Y que este año Se suma Con esa apuesta Por el cicloturismo En todos los rincones De nuestra comarca Que ofrece Unas posibilidades Inmejorables Para a todos Los que les guste La Costa del Sol Como destino turístico Pero que también Quieran disfrutar De nuestra naturaleza Gracias Hablamos con Javier Por cuna Y también con Ana Que ellas siempre están Por todo Marbella Escuchando La voz del pueblo Y hoy aquí en Fitur Promocionando También el turismo Buenos días Buenos días ¿Qué tal? Buenos días Bueno En esta Feria Internacional Del turismo Como la veis Este año 2016 En esta 36ª Hombre Nosotros entendemos Que esta feria Es un elemento importante Para el futuro turístico De Marbella Puesto que Se ha planificado Por parte del nuevo Equipo de gobierno Que el desarrollo Turístico de la ciudad Vaya de la mano Del soporte público Porque empresarios Muy válidos Y empresas muy válidas Ya tenemos en la ciudad Pero durante Los años anteriores Por una decisión Que nosotros entendemos Equivocada No contaban con un soporte No contaban con una estructura Que les permitiese desarrollar Lo que a fin de cuentas Es el negocio fundamental Y la industria fundamental De Marbella Que es el turismo Desarrollar esos encuentros En un ámbito En un ambiente En el cual se vendiese La imagen de Marbella Con lo cual Para nosotros Fitur Primero es una oportunidad De mostrarle a esos profesionales Que el soporte municipal Lo van a tener De manera permanente Y sin condiciones Porque lo que queremos Es el desarrollo de la ciudad En todo su ámbito Y al mismo tiempo Aprovechamos este Fitur Para relanzar La potente imagen En turística de Marbella La marca Marbella Que beneficia No solo al término municipal Sino los municipios vecinos A través de la instalación De un stand En la Marbella Había estado desaparecida En las últimas ferias de turismo Y entendemos Que es un lugar En el que reivindicar El peso La potencia y la capacidad turística De una ciudad Que ha salido De la crisis En mejores condiciones De lo que todos Pensaban al principio De varias crisis Una detrás de otra Unas locales Y otras nacionales Y este es un momento De celebración De celebración Porque a pesar De todos los problemas Que estamos teniendo Derivados de la nulidad Del PGO Y de otras situaciones Que nos están cayendo La gente pregunta Y se ve atraída Por la imagen de Marbella Y nosotros Reconociendo Esa expectación Reconociendo Esa Ese interés De todo el mundo Por encontrarse Con un destino turístico Internacional Como es el nuestro Respondemos Agradeciéndolo Con la Con este stand Que podéis ver Que ahora seguramente Grabaréis Y veréis las imágenes Donde se recoge Lo que entendemos Que es la esencia Del espíritu de Marbella Al mismo tiempo Con el nuevo logo Como decía antes Que recoge ese mensaje De destino cinco estrellas Que es lo que todos Pensamos que es Marbella Y por lo que todos Trabajamos Tanto en lo público Como en lo privado ¿La propuesta principal Para atraer el turismo A Marbella Pues sería La propuesta principal Para atraer el turismo A Marbella Es la calidad El turismo ya se ve atraído Por Marbella Lo que no debemos olvidar Es que hay que estar Permanentemente En los medios de comunicación Hacer promoción Hacer marketing Para que esa imagen De marca Que afortunadamente tenemos Se mantenga Para que siga sonando El nombre de la ciudad En aquellos destinos Que no son propios Que son destinos De origen De nuestro turismo Y de nuestros residentes Temporales Y también ¿Por qué no? Ampliar hacia otros destinos Previo estudio Evidentemente Para determinar Cuáles son los destinos Que pueden tener Mayor futuro En el desarrollo turístico En Marbella Nosotros de momento Hemos planteado Las bases Tenemos el eslogan Tenemos el soporte Y lo que queremos Es ayudar a los empresarios Con una gran experiencia Con una gran potencia Y con una concentración De hoteles Por ejemplo De cinco estrellas Como no lo hay En la provincia de Málaga En Andalucía Y posiblemente En otras zonas de España Y otra Fuerta hotelera Atractiva Al mismo tiempo En los campos de gol Y otro tipo de actividades Que sin duda Hay que recordar De manera permanente Que están ahí en Marbella A disposición de todo aquel Que quiera disfrutarlo Los 320 días sin lluvia Los 320 días de sol Son cosas que a nosotros Nos parece Que todo el mundo conoce Pero que no tenemos que olvidar Que si queremos continuar En el nivel en el que estamos Tenemos que recordar Permanentemente ¿Tenéis audiencia Con otros países Que se dan cita También en Fitur Para intercambiar Impresiones Turísticamente hablando? Evidentemente Hay un trabajo turístico Por parte de la delegación De turismo Se ha establecido Una apretada agenda De reuniones Y de contactos Aparte de la propia agenda Del alcalde Que a pesar de que va a estar Un día Prácticamente un día y pico En Fitur Ha organizado una serie De actos Para tratar de eso De relanzar la imagen De Marbella De mantenerla Y de potenciar El nuevo eslogan De la ciudad Que entendemos Que ha sido muy bien aceptado Que ya lo fue Anoche En la presentación Que tuvo lugar aquí en Madrid Con la presencia De muchos famosos Autoridades Representantes De los medios de comunicación Que nos transmitieron Que esto le hacía falta A Marbella También la multiplicación Prácticamente por 15 Del presupuesto turístico Nos hace entender Que el mensaje Que lanzamos Lo han captado Los profesionales Del turismo Los privados Y saben que Bueno Que estamos detrás de ellos Y apoyándolos De manera permanente Ana, ¿cómo ve Fitur? Hombre, pues Se ve precioso Y más con nuestro stand Que es la guinda final De Fitur ¿No? Del 2016 Queda preciosa Además tiene mucha afluencia Hoy Que sobre todo Para promotores Y el fin de semana Que está abierto Para toda la gente Esperemos que Marbella Nuestro stand de Marbella Le encante a todo el mundo Muchas gracias Estaba ahí el alcalde también Acaba de llegar Acaba de llegar el alcalde Muchas gracias Gracias a vosotros Bueno Tres grandes profesionales Tenemos al señor Zambrano A Lázaro A señor Antonio Bueno Qué alegría veros por Fitur Pues nada Por aquí Ha representado The Wine Gallery Del Mercado de Ambrosía Del Gourmet de Puerto Banu Y nada Aquí he venido Con los dos compis Esto que no vea Venían dormidos en el coche Bueno Ahí ya personas Que me han dicho Dicen Bueno Es que la verdad Es que ahí Se puede tomar Un buen vino Y es verdad Tenéis vino Buenísimo De calidad Que no se encuentra En todos los sitios No Actualmente no Y además Ahora acabamos De recibir un vino Uno de los tres Mejores vinos A nivel mundial Calificado por parque Así que nada Allí lo disfrutaremos Y hay que acompañarlos De una buena carne En Steve Palace Tenemos las mejores carnes De Marbella Así que bueno Antonio Que la hemos degustado Y buenísima Y bueno Que vamos a decir El ástaro Que tiene bueno También mejor producto Y que también me gustaría Resaltarlo Bueno aquí Bueno aquí he venido A representar Guadalmina Licores Y acompañar A los amigos De Ambrosía En este día Aquí en Marbella En Fitur Acabáis de llegar Así que no os pregunto Que os parece la feria Pero lo preguntaré De mañana Muy bien Muchas gracias Mañana nos vemos Que vaya bien Vale Gracias Bueno acabamos de hablar Con el alcalde De Oje Y nos estaba hablando Bueno de lo No solamente pues De los bonitos paisajes Que tiene Oje Que es como un cuento Sino también De la oferta turística Que tiene Oje Y realmente Año tras año Vienen a Madrid También a este sector Que a estar El turismo Para la Costa del Sol Para Oje Para visitar Esos pueblos Tan bonitos De toda la costa Y ellos son expertos Es Monte Aventura Especializado Precisamente en eso En recorrer sitios Que uno no puede ir Con el coche Pero si ellos Si están preparados Y unos grandes profesionales Antonio Que alegría Un año más Ya son años y años Que hay de entrevistos En Fitur Porque realmente Oje es un enclave importante Y vosotros Sois realmente Los que lleváis Ese turismo A recorrer Todos esos espacios Pues exactamente Elena Un año más En Fitur Porque Fitur No es muy útil A nosotros Es una plataforma Donde Demostrar La belleza De nuestra sierra La autenticidad De su gente Unos paisajes maravillosos Y hemos venido aquí El equipo completo Porque tenemos que hacer Un esfuerzo En darnos a conocer Aún más ¿Preséntanos al equipo? Pues tenemos aquí A Hugo Y a Fernando Buenas ¿Qué tal? Hola Yo que he hecho Varias excursiones Con vosotros Realmente me encanta Porque además Como amáis Esa naturaleza Y le transmitís A los demás Yo con Hugo Por ejemplo Que nos habláis De los insectos Y hay turistas Que dicen Hoy una chicharra A liquidarla Que nos va a comer Y bueno Nos hace una clase De concienciación También de cuidarla Claro Todo está ahí Por algún motivo Todo tiene algún sentido Algún objetivo Entonces sí No solamente es Turismo Sino también Es un turismo Responsable Sostenible Y ecológico Ecoturismo Hablarnos de alguna De las rutas Más importantes Bueno Todas son importantes Pero la que más demanda El turista Cuando hacéis esta ruta Como veis Esa relación del turista Y por dónde lo lleváis Tenemos dos rutas principales Que van cambiando Adaptándose A lo mejor De cada estación Una ruta Es Ronda Y Subserranía Y otra ruta Es Parque Natural Sierra de las Nieves Entrando por Por Istán Y terminando en Ojen Además Este año También tenemos Una nueva iniciativa Que estamos desarrollando Que es la Ecorreserva de Ojen Va a ser un proyecto Maravilloso Al mismo tiempo También hay muchos Turistas Empresas Sobre todo Que nos piden Incentivos Han disfrutado Con nosotros Un gran día Y lo quieren compartir Con su empresa O con su grupo De amigos O con su familia Nos piden Incentivos Team building Caza del tesoro Es muy interesante También el sector De grupos De empresas Y congresos Y después también Tenemos Unas excursiones Personalizadas Que nosotros Le llamamos Ecoexperiencias O ecotours Donde podemos Aprender Desde hacer Queso O ordeñar Una cabra O podemos Visitar Por ejemplo Una bodega Que en la serranía De Ronda Hay unas bodegas Maravillosas También Con unos Cardos Exquisitos Bueno pues Como ves Este año Futuro Antonio Tú que año Tras año Estás aquí Este año Nos encontramos En el stand De Marbella Con stand Propio ¿Qué te ha parecido? Pues acabamos De llegar Todavía nos hemos Descargado Nuestras mochilas Y la novedad Que traemos Este año Es que Nuestras tarjetas De visita Traemos Las instrucciones Y las semillas Para plantar Los pinsapos Bueno pues nada ¿Cuándo es la época De plantar Los pinsapos? Ahora mismo En enero Es buena época Vamos a plantar Los pinsapos También con vosotros Que nos encanta Y lo hemos hecho Además Venga Antonio Bueno y la página Para que todo el que quiera Visitar esa ruta Contrastar con vosotros Directamente ¿Dónde lo puede hacer? Muy fácil Monteaventura.com O en Facebook También buscar Monteaventura Y sale una lista De actividades Muy divertidas Muy interesantes Y también muy respetuosas Con el medio ambiente Nos apuntamos a la próxima Muchas gracias Muchas gracias Elena Luego Inmobiliaria Cristina Zekili En Puerto Banús Viajes Amelias En Marbella Y Seguros Mena En San Pedro Alcántara Patrocinan Este espacio Restaurante Cala Calúa Especialidad en pescados Y marisco fresco del día Junto al mar Mediterráneo Un placer Para todos los sentidos Estamos en Urbanización Cortijo Blanco Sin Número Playa Cortijo Blanco San Pedro Alcántara Por fin el hecho chollo Abre la nueva tienda En Marbella Para hacerle la vida Más fácil Porque pensamos en usted Y su ahorro Tenemos todo tipo De listo domésticos El 50% de ahorro En sus compras Lavadoras Secadoras Frigos Combis Congeladores Televisores Más de 300 modelos De todas las marcas Entrega diaria Estamos en áreas de Velasco Número 12 Marbella Y en San Pedro de Alcántara En calle Budapet Número 8 Teléfono 952 927495 En el corazón Del paseo marítimo De San Pedro Alcántara Y al borde De la playa De Castiglione Se encuentra Restaurante Nuevo Reino Disfrute de la auténtica Cocina mediterránea En un ambiente elegante Y con el mejor servicio Aquí degustará El mejor pescado fresco Al espeto Y el auténtico Marisco De la costa malagueña Así como Nuestras exquisitas Especialidades De la casa No lo olvide En el restaurante Nuevo Reino Disfrute de un selecto ambiente Y el sabor mediterráneo De calidad Con la habitual amabilidad Y buen servicio De siempre Saber idiomas No es una opción Es una obligación Instituto Internacional De Idiomas Escuela líder En la Costa del Sol Te ayuda para encontrar Un trabajo O promocionarte En el actual Centro acreditado De Cambridge University Y el Instituto Cervantes Más de 30 años De experiencia Donde aprender Más de 9 idiomas Y para los más pequeños Un espacio Especialmente adecuado Para ellos Con aulas adaptadas A partir de 3 años Infórmate Sobre nuestra oferta De cursos gratuitos Para trabajadores en activo Estamos en Marbella Nueva Andalucía Estepona Casa Rusia Y ahora nuestras nuevas instalaciones De San Pedro de Alcántara En Avenida del Mar Mediterráneo Edificio Corona Local 13 Teléfono 952 78 35 27 Tienes los dientes mal alineados Te sangra la sencilla Necesitas reponer Las piezas perdidas En Clínica Multidental Redes Sus profesionales De más de 25 años Le darán solución A sus problemas Implante Blanqueamiento Ortodoncia Odontopediatría No dejes de consultar No dejes de consultar Nuestra página Y pedir cita online www.multidentalredes.es Estamos en calle Serenata Local 3 y 4 Teléfono 952-8246-90 Y urgencia El 607-62-5010 Aquí seguimos descubriendo sonrisas Disfruta de la auténtica cocina casera En el restaurante La Nueva Venta Los mejores menús a 9 euros Contamos con una soleada terraza Salón interior y patio andaluz Donde podrás disfrutar Todas las noches De lunes a sábado De nuestra barbacoa de mano De nuestro parrillero argentino Que le hará disfrutar De las mejores carnes asadas Estamos en la Milla de Oro En el Centro Comercial Capricho Teléfono 630-11-34-03 Barbella El mejor parque infantil Camelopar Diversión para toda la familia Castillos hinchables Túneles, toboganes Piscina de bolas Karaoke Cuentacuentos Cafetería Reserva ya en Camelopar Para un cumpleaños inolvidable Para tus hijos O ven a pasar unas horas de diversión Cualquier día de la semana Abierto todos los días De 10 a 10 Centro Comercial La Cañada Carretera de Ojen Sin número Marbella Teléfono 952-76-4766 O el 6693-787-764 Creada hace más de 15 años En Ofipril Marbella Seguimos trabajando Como empresa dedicada a la imprenta Hoy, gracias a la confianza De nuestros clientes Y a la experiencia acumulada Nos hemos adaptado A las nuevas técnicas de impresión Y trabajamos con nuevos materiales Como objetivo principal Prestamos el mejor servicio Al pequeño y gran empresario Trabajamos muy duro Para mejorar y ampliar Nuestros servicios Incluyendo más rapidez en los encargos Precios más económicos Una calidad de impresión superior Y la utilización de técnicas especiales Como la termoimpresión Barniz Ubi O el corte láser Buscando siempre adaptarnos A las necesidades de nuestros clientes Si usted está interesado En alguno de nuestros productos Estaremos encantados De atenderle En calle José Chegaray Número 17 En San Pedro Alcántara Y si lo desea Visitaremos su empresa Con el fin de presentarle Nuestras novedades Y buscar la mejor Y más favorable opción Para su negocio Todo ello Sin ningún compromiso Teléfono 952-92-6508 Y pueden visitar también Nuestra web Ofiprilmarbella.com Bueno, que nos agrada Siempre saludar Aquí estamos como en Marbella Porque muchas personalidades Y personas muy interesantes Como es el señor Berrocar Que siempre, bueno Tiene palabras para todo el mundo Y bueno, es una biblioteca casi Porque nos habla de todo Y sabe de todo Bueno, no te contar café Que te hemos visto Con tu cafelito de Colombia Que nosotros vamos también A tomar nuestro cafelito Que estamos aquí En Costa Rica Bueno, ¿qué tal, Pepe? Oye ¿Cómo ves Pitur 2016? No sabía si beberme La alcachofa O beberme el café Bueno, este es del stand de Colombia Y lo dan gratis Y es una maravilla Bueno, cuéntanos ¿Qué es muy bien De Pitur 2016? Uy, es muy pronto Pero tiene el follón De la inauguración Y del día Acaba de pasar la reina Está todo el mundo inquieto ¿Has saludado a la reina? ¿Qué? ¿Has saludado a Leticia? Con Leticia He hecho una foto ¿Has hecho una foto con ella? He hecho una foto Bueno, qué bien Que, bueno Cambiendo de tema No sé Yo de Pitur Creo que es muy interesante Volver a tener un stand Es fundamental para la ciudad Y aquí hemos estado Aportando nuestro granito de arena ¿En la decoración ¿Te refieres? En la decoración floral Lo ha puesto Mi firma Sin ningún cargo Para el ayuntamiento Ni para el pueblo de Marbella Porque Marbella está por encima De la política Bueno, Marbella Es una zona turística ¿Cómo ves tú La forma de promocionar El turismo para Marbella? Bueno Estando en los lugares Que hay que estar Como este Que esto es una feria mundial Hay que estar En los lugares Donde se puede gastar Nuevos usuarios Nuevos clientes Y nuevas firmas Que se animen A invertir en Marbella Eso sería interesante A ver Si el equipo Nuevo de gobierno Bueno Sabe tocar Los puntos clave Para que así sea Eso se verá Siempre que Hay un equipo Nuevo de gobierno En cualquier institución Y no tienen Experiencia de gobierno Hay que esperar Un año Para ver los resultados No se puede hablar Ni a favor Ni en contra Hay que esperar Que se rueden Y bueno Hay una Del punto de vista turístico Hay un hecho Marbella tiene Están propio Por cierto El más bonito De todo Fitur Que me he recorrido Fitur entero Este es una ostra Con una perla dentro Que es nuestra ciudad ¿Te haces una escaleta De qué vas a visitar? ¿Tienes preferencia Por algún país O tienes en mente Visitar Qué tipo de Están De países Bueno Pues no tengo ningún plan Yo dejo que la intuición Y los pies Me vayan llevando Porque yo sobre todo Lo que he venido A apoyar A mi ciudad A Marbella Y donde pienso estar En el stand de Marbella Sobre todo Por supuesto Visitaré todos los demás Muchas gracias Que te lo pases Oye Por cierto El que tenemos aquí detrás Es una preciosidad De Costa Rica Me han hecho un trabajo Excelente Bueno A todos los televidentes Y a todos A todos los televidentes Del programa de Elena Os deseo Lo mejor Me gustaría que estuvierais aquí Porque esto es Una auténtica maravilla Una pequeña ONU Y recordarlo de siempre El amor es lo único Que importa Qué bonito Gracias Nos vamos a viajar Sin salir de Madrid Hoy Eso es lo bonito De estar aquí Venga Gracias Hablamos con Doña Rita Cartagena Ella lleva el sector turístico De este gran país Que es El Salvador Y aquí Bueno Con este café Que me ha dicho Que es uno de los productos Principales también Además de muchas otras cosas ¿No? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Es un gusto De veras Y un agradecimiento Muy especial Por esta oportunidad De dar a conocer Todas las bellezas Además de las bellezas Paisajísticas Y todo Tenemos también Parte de nuestra gastronomía Que es el cafecito Quien no se levanta En la mañana Siempre pensando En un cafecito Y qué mejor Que en el cafecito salvadoreño Porque está Siempre cultivado Con ese amor Con ese cariño Con esa calidez Que la gente salvadoreña Le da a todos Y lo ponemos también Está plasmado En el cafecito Quiero contarles Que ahora con orgullo Podemos decirles Que tenemos Que se me hizo El barista Alejandro El que nos está proporcionando El café ahora Es el que ganó El barista mundial De 1900 De 2011 Perdón El 2011 Él fue el barista mundial Que ganó ¿Por qué? Porque todo El café Todo el proceso Y todo eso Que así lo ha llevado Y nosotros Con orgullo Tenemos que promover Los salvadoreños Claro que sí Bueno, si vamos Nosotros por ejemplo No hemos ido nunca Al Salvador Pero si vamos ¿Qué nos recomendaría usted? ¿Qué nos podemos perder De esta Miren Le voy a contar Que nuestro país Es un país Pequeño Pero grande Maravilloso Con unas playas Inigualables Con una cordillera Del volcán Es que ya no se diga Una naturaleza Increíble Usted puede hacer Todo lo que se le ocurra En El Salvador Y lo mejor es Que puede desayunar En una frontera Y puede ir a dormir Tranquilamente En la otra En el otro extremo Del país En el mismo día Pero lo lindo Es ir visitando Ir quedándose Ahí Y visitar Esas playas Tan maravillosas Que en todo el país Tiene algo Algo que enseñar Y ya no digamos Nuestros pueblos Nuestros municipios Que ahora se llaman Pueblos vivos Del país ¿Por qué? Porque están vivos Están preparados Para recibir Al turista Y enseñarle Cuál es su cultura Cuál es su tradición Cuál es su costumbre Cuál es la historia Y el orgullo De ser de ese pueblo De ser parte Del Salvador Y que lo promovemos Cada día Muchísimas gracias Ha sido un placer Poder hablar con usted Y bueno Me lo apunto Para un próximo destino De ir a este Maravilloso país Gracias Definitivamente Lo esperamos Estamos convirtiendo Al país En un destino Turístico Muy encantador Tenemos que hacer Un reportaje En pronto Definitivamente Hacer un reportaje Bellísimo Que ya va por usted Será maravilloso Gracias Gracias Va a ser un gusto Quiero presentarle Aquí en nuestro orgullo Nacional En la parte de café Alejandro El barista Que le comentaba De que fue el ganador A nivel mundial En el concurso De los baristas El 2011 Así es que usted Ahora va a tener La oportunidad De tomar un cafecito De estas manos Maravillosas De Alejandro Bueno Alejandro ¿Cómo se consigue Tener ese gran premio Y reconocimiento? Pues este es un campeonato Que se hace anualmente Cambia de sede Cada año Y lo que se busca Es el mejor preparador De café del mundo Entonces a mí me tocó Competir el año 2011 Con 54 países Y había competido En el 2010 también Y pues gracias a Dios Fue El Salvador El que ganó El primer campeonato De baristas De un país productor Pues enhorabuena Y bueno Vamos a probar Ese cafelito ¿Te parece? Muchas gracias 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 Bueno, también está José Luis Yahweh y con Polino Plata, bueno, buenos días, ¿qué tal? Hola, buenos días, estamos aquí, el puerto de Málaga ahora mismo va camino de ser el segundo de España en el movimiento de pasajeros de crucero, pero también va a empezar con el tema de los containers, que es muy importante, ¿no, presidente? Sí, claro, buenos, buenas, un saludo, un cordial saludo. Pues efectivamente, el puerto está evolucionando favorablemente y la verdad, el año 2015 ha sido un buen año y eso que hemos hecho una profunda reconversión productiva del puerto, porque los containers están cambiando, este es un mundo muy complejo donde las grandes, grandísimas compañías navieras están trabajando ya como terminalistas y claro, cada una orienta sus barcos hacia aquellas terminales de las que son propietarias, ¿no? De manera que es un mundo en el que está cambiando, pero nosotros hemos hecho una reconversión productiva, como le digo, y hemos terminado el año con más tráficos en número de barcos, en GT, en volumen de mercancía que el anterior, y afortunadamente con números positivos y además tenemos algunos proyectos turísticos emblemáticos, hay una propuesta para hacer un hotel cinco estrellas, una torre preciosa de 140 metros de altura, un cinco estrellas gran lujo, también hay una propuesta para un centro comercial, es decir, que es un lugar muy atractivo para la inversión en Málaga y todo esto pues lo hacemos tratando de darle mayor impulso económico en el ámbito turístico y comercial, no solo a la ciudad de Málaga, sino a toda la Costa del Sol. Bueno, y un gran profesional de los medios, José Luis, que admiramos todo, ¿no? Porque es de cada uno de los periodistas y lleva puestas noticias de Málaga, además que la seguimos siempre por su periódico La Tribuna, a Marruecos, a otros países como Inglaterra, a todo el mundo. Sí, sí, exactamente. Pero yo quería preguntarle al presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga, en volumen de pasajeros, ¿cuántos han desembarcado de los cruceros en Málaga en los últimos años? Y que me explique un poco una operación que se hizo, que fue pionera, de embarcar en maletas y todo el lío, y venir directamente a Málaga a embarcar en un crucero, ¿no? Sí, efectivamente, después de la crisis, estamos recuperando la actividad y este año, cruceristas hemos tenido unos 420.000, 240 barcos aproximadamente, grandísimos, los barcos más grandes del mundo lo hemos tenido en el puerto de Málaga, ahí está el Oasis y el Gemelo, que es el Alure of the Seas, que son los más grandes que hay en el mundo, con 9.000 personas a bordo, fíjense que es una ciudad, y Málaga se está convirtiendo en el primer puerto de entrada de los que cruzan desde el Caribe hacia el Mediterráneo. Y esto es una cosa en la que nos estamos especializando, ¿no? De manera que, afortunadamente, esto va a más, este año tenemos unas expectativas también muy interesantes, precisamente la línea de lo que decía José Luis, hay con Thompson unas operaciones puerto base que combinan avión, estancia en Málaga o en el entorno, y cruceros. Hay 28 operaciones de este tipo, desde mayo a octubre, cada domingo viene el barco de Thompson, hace el desembarco y embarca a su vez a los pasajeros que han llegado. Ha tenido un enorme éxito esta propuesta, porque se ha vendido en poco tiempo el 90% del barco de cada uno de estas 28 operaciones, y la verdad es que el puerto en este sentido está creciendo. En un mundo muy reñido, porque el mundo de los cruceros es muy competitivo, porque, claro, son enormes hoteles flotantes que se mueven de un lado a otro, y que pasó mañana, pues, el puerto, un puerto de extremo oriente le hace una oferta, pues, claro, las compañías responden a estas cosas. De manera que hay que estar muy atentos a todos estos movimientos. Y como él planteaba, pues, estamos en el objetivo de constituirnos como uno de los grandes puertos de Europa. Yo creo que deberíamos ser el gran puerto del sur de Europa, tanto para el Mediterráneo Occidental como para el Atlántico. No, esto lo ha explicado muy bien, y la importancia que está adquiriendo el puerto de Málaga es muy considerable, y es desde que el nuevo presidente de la autoridad portuaria está al mando del timón, pues, el barco va funcionando. Miguel Ortega es un monstruo de la construcción, no solamente en la costa, en Estepona, en Marbella, en Benaví, sino que traspasa fronteras y pone su bandera de sus máquinas y todo al otro lado de los mares. ¿O no es así? Así es, así es. En Gana, que ya llevamos cuatro años trabajando allí. Vamos, ya estamos terminando y ya nos volvemos para nuestra tierra. ¿Cuántas máquinas tiene allí? Allí hemos tenido un montón de máquinas, hemos tenido todo el equipo, nos lo llevamos para allá, pero ya la vamos vendiendo y vamos cerrando esa etapa. Ya nos venimos para nuestra tierra. Ah, estupendo. Bueno, empezamos ya a tener trabajo por Marbella, Estepona, Benaví, ya nos vamos a quedar por aquí. Buena noticia, gracias. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Saludos. Bueno, realmente nos da mucha alegría, Adri, ¿no? Como en Fitur, ¿no? Muchas personas profesionales, cada uno de un sector posee la cita. Aquí está José Luis mostrando que realmente en la fiesta que tuviste y que saliste también ahí en la tribuna para Andalucía. Claro, vamos, aquí en la fiesta que tuvimos con nuestro amigo José Luis, en la cual inauguramos nuestra bodega, donde le dedicamos la primera barrica, vamos, evidentemente, es decir, del mejor vino del mundo, con mucho cariño para él, ¿no? Pero que tiene muchas cosas, también el aceite, ¿no? Claro, vamos a decir, tenemos un aceite que es una maravilla, tenemos un aceite de oliva virgen extra, es decir, que es una auténtica gloria, ¿no? Para, 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 y sobre todo, para las mujeres tan guapas y especialmente para ti, que te vamos a preparar el mejor del mundo, ¿no? Adentro de una cosa, ¿no? Sí, bueno, ¿cómo ves la Feria Internacional de Turismo 2016? ¿Cómo estás viendo? Bueno, no ha dado mucho tiempo a mirar cosas porque casi todos acabamos de llegar. Pero bueno, lo que has visto así, a grosso modo, ¿qué te está pareciendo? Pues la verdad es decir, es que llevamos poco tiempo por aquí, pero sí, a grosso modo, y aparte de venir, pues la verdad que se ve una expectación bastante buena. Y yo ya que estuve ayer aquí en Madrid viendo, viendo los hoteles y cómo está la ciudad, hay una expectativa bastante, bastante buena. Y mira que yo no soy profesional, yo soy un, yo soy, yo soy, yo soy un, un invitado para, es decir, un invitado semi-profesional, ¿no? Para verlo, pero, pero la verdad que una expectativa muy buena, ¿eh? Adentro de una cosa. ¿Cómo ves el sector de exportaciones, no? En lo que son los productos como el vino, el aceite, ¿tiene mucha salida en países? La verdad que tanto el vino como el aceite, los dos van de la mano y tiene una salida muy buena. Además, el aceite de oliva especialmente, que es a lo que yo más me dedico, donde quiera que vas, es un producto gourmet y un producto con muchísima demanda. Y aparte, subiendo muchísimo la demanda en países como China, es decir, ahora también en toda África. Ahora estamos mandando también mucho a Sudáfrica, donde se está empezando a conocer el aceite español. Y la verdad es decir, oye, que estamos abriendo unos mercados muy buenos. ¿Qué le parece a José Luis tener tu nombre en Nueva Rica? Ah, muy bonito, sí, muy bonito. Eso es muy emocionante. Bueno, en esta edición de la tribuna sale también un reportaje, ¿no? Sí. Muy pasadora, ¿no? Sí. Es decir, un artículo, es decir, un artículo precioso, bien hecho y sobre todo con la profesionalidad y con la mano que tiene don José Luis Yagüe. Vamos a decir que eso es indiscutible, ¿no? Como siento una cosa, ¿no? La hacienda de Isabel, ¿no? Empieza a envasar utilizando los más modernos métodos como complemento de otras empresas del grupo, ¿no? Ángel, está ahí sin robar todo, ¿no? Estamos poniendo todo, es decir, toda la carne en el asador, tanto a nivel profesional como a nivel técnico como a nivel gourmet para sacar, evidentemente, los mejores productos para nuestros clientes, ¿no? Vamos a decir toda una cosa, ¿no? Álvaro, un gran profesional. Enhorabuena por vuestro producto y, bueno, por este reportaje también. Bueno, vamos a inaugurar el stand de Marbella y ahí vamos. Ahí está aquí tu amiga de... Mira, mira qué bonito. A ver, vamos a hacer un plano aquí en nuestra cámara para que haga un plano aquí en la cascada. ¿En la cascada? Es un sitio delicioso para residir ahí. Es un riad que está súper cuidado por Pilar y unas vistas de tanje impresionantes para desayunar a gusto. Muy bien. Muy bien. Y luego tenemos aquí el nuevo director del Instituto Cervantes que... Ahí está. Míralo, qué bien, ¿eh? Muy amigo de don José Luis, es decir, muy amigo de don José Luis, el cual don Enrique Beamud, el nuevo director del Instituto Cervantes, nos estuvo enseñando todo lo que está haciendo por nuestra lengua en Tánger y en Tetuán. La verdad que chapó por él porque está haciendo un gran trabajo, ¿no? Vamos a decir una cosa... La sanidad también desde el año pasado forma parte de la Feria Internacional del Turismo. Nos encontramos en uno de los stands más reconocidos, ¿no? En muchos lugares de España, son el Sani, que es Vintaz Hospital Internacional Sani. Presenta aquí también sus propuestas para el 2016, turísticamente hablando. Son más de 100 nacionalidades diferentes a las cuales atienden repartidas por cada uno, ¿no? De los centros clínicos hospitalarios de Sani. Y hablando también 18 idiomas. Hoy vamos a hablar con la directora, doña Mercedes, para que me comente, pues, de este sector, cuáles son sus propuestas para Fitur 2016. Hablamos con doña Mercedes, me jiva un año más por segundo año consecutivo. Nos damos citas aquí en Fitur, en este apartado de la sanidad, de la salud. Y, por supuesto, este hospital es único, la Costa del Sol, con sedes también en Minas Mádegra y en muchos puntos de España. Hablando un montón de idiomas para un servicio turístico. Más de 100 nacionalidades, ¿no? Atendéis, Mercedes. Buenos días. Buenos días. Efectivamente, más de 115 nacionalidades pasaron el año pasado por nuestro hospital. Realmente hoy día estáis en cabeza, ¿no? En los hospitales, en tecnología, avances, médicos, tenéis de cardiovasculares, de cardiología, los mejores, en todos los sectores. O sea, hoy día cubrís todo. Sí, cubrimos todas las áreas. Excepto trasplante y grandes quemados, tenemos todas las áreas cubiertas. Y además por grandes equipos de profesionales. La cirugía, importante también. Oye, por ejemplo, los rusos, muchos países, ¿no? Las cirugías lo tienen como en cabeza también, ¿no? Y es algo que vosotros dais hoy por hoy. Sí, sí, sí. Para nosotros, el mercado ruso, mercado chino y los mercados nórdicos, pues tenemos bastantes pacientes de esa zona que vienen a intervenirse al hospital. Realmente en este año hemos entrevistado a algunos de los doctores especializados en algún otro sector y son maravillosos. Cómo habla, cómo transmite y lo bien que, no sé, que ellos se encuentran, pues como que cada día. O sea, una operación para ellos es nada. Porque son tan profesionales que lo hacen, bueno, con una técnica que a mí es que me encanta siempre poderlos entrevistar porque son de los más avanzados, ¿no? Efectivamente. Siempre están a la última, formándose, investigando. Y nuestros profesionales con la tecnología más puntera y con los últimos avances. Oye, Mercedes, ¿cuáles son vuestras propuestas para este Fitur 2016, para este año? ¿Cuáles son vuestras propuestas turísticamente hablando? Bueno, nosotros como grupo, como Sani, no solo como Sani, sino Sani pertenece a Vita, ¿no? Como grupo Vita, pues estamos ofreciendo aquí todos nuestros hospitales, toda la oferta que hay, no solo en Benalmádena y en Málaga. En Málaga tenemos dos hospitales, el Parco de San Antonio y nosotros, sino por todo el resto de España, ¿no? Ofreciendo, como tú has comentado antes, hablan más de 16 lenguas en los hospitales, una cartera de servicio muy compleja y todo lo que demanda hoy lo que son los pacientes extranjeros. Que es, además de buena tecnología y buena asistencia médica, también es que sea personalizada y adaptándonos a su cultura. Eso es lo que ofrecemos nosotros. Me imagino que tenéis una agenda completa de visitar también países, ¿no? Para hacer llegar vuestro trabajo, lo que hacéis. Y bueno, también pues esos seguros médicos, que son muy importantes, tener un buen seguro y decir, bueno, pues yo estoy con Sani y voy a tener todos los servicios en un momento que me haga falta y eso hoy por hoy realmente casi todo el mundo tiene un buen seguro. Efectivamente, cuando vienen a España normalmente vienen con un seguro extranjero, ¿no? Nosotros estuvimos el año pasado en China, en el hospital de Wenshou, hemos firmado un acuerdo con ese hospital, es un hospital universitario para montar una unidad de medicina tradicional china en nuestro hospital. Precisamente mañana nos llega una delegación de ese hospital a visitar nuestro hospital. No han devuelto la visita este año. Bueno, que es muy interesante, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Sí, verdad, bueno, que hay que cuidarse y prevenir sobre todo. Es muy importante prevenir, hacerse buenos chequeos y prevenir cosas que luego ya llegamos demasiado tarde. Aunque la tecnología avanza mucho, pero mejor prevenir que curar. Totalmente, y tener un buen estilo de vida en la alimentación, en el deporte y hacerte tu chequeo. Bueno, tenés aquí un expositor que es, bueno, destinado, pues, a traumatología, más que nada, ¿no? Sí, sí, y ellos, pues, están ofreciendo distintos tipos de masajes y de terapia. Son fisioterapeutas. Hoy día, que tantas horas estamos en el ordenador, yo creo que es necesario para todo un buen masaje. Y seguro que aquí en Fitur, el que esté caminando y que lleve mucho tiempo y viene un buen masaje relajante, le vendrá bien. Bueno, pues, seguiremos nosotros ya desde Marbella, en nuestro estudio, recibiendo a ese buen equipo de profesionales, de médicos, muchos sectores, o si no, iremos a la clínica a entrevistarlos para que nos pongan al día, de cómo se trabaja en Sani y que lo vea todo el mundo de este grupo Vita. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Estaremos encantados de que vengáis. Hablamos con don Fernando Carranza, que es director ejecutivo. Ahora me corrige si no he enfocado bien el sector que usted lleva directamente. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que yo en Vita soy el director de privados y marketing, ¿no? Y bueno, su labor dentro de Vita, Internacional Hospital Sani, ¿cuál sería? ¿Es más enfocado al extranjero quizás? Bueno, sí, en este momento nosotros estamos apostando de manera firme, ¿no? Por captar más pacientes extranjeros en todos nuestros hospitales. ¿Qué nacionalidades son las que más atendéis? Pues la verdad es que tenemos un abanico muy importante de nacionalidades, afortunadamente, ¿no? Tenemos pacientes que vienen de distintos países árabes, pacientes que vienen del norte de Europa, concretamente tenemos, pues, alemanes, tenemos finlandeses, suecos, de los países nórdicos, ingleses, rusos, bueno, hay más de 16 nacionalidades. ¿El grupo Vitas, en cuántas provincias estáis? Nosotros tenemos 25 centros y estamos ubicados en 10 provincias, ¿no? Pero tenemos 25 centros, de los cuales 12 son hospitales, son hospitales emblemáticos en sus provincias, en las ciudades de origen. Y luego tenemos 13 centros que son realmente una apuesta por la innovación de cara a que podamos acercar la sanidad a la población. Me refiero a decir, centros especializados que no están ubicados dentro del hospital, pero están ubicados en zonas de crecimiento. Por ejemplo, en el caso de Andalucía, nosotros tenemos en Almería un hospital emblemático que es Virgen del Mar, ¿no? Pero hemos creado, en el ejido, un centro especializado en oftalmología, que se llama Retinum, Vita Salud Retinum. Y ahí hacéis córneas y... Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y todo aquello que no se puede realizar en el ejido por su complejidad, o sea, lo llevamos, lo derivamos a Virgen del Mar. Esa es un poco la idea que tenemos y la verdad es que estamos muy contentos con el desarrollo que estamos teniendo. ¿Cuántos idiomas habláis en estos hospitales? Mucho, ¿no? Sí, bueno, la verdad es que yo creo que estamos muy preparados para poder atender a los pacientes en su idioma, ¿no? O sea, si hablamos del número de idiomas, yo te diría que atendemos, como te decía antes, pues a lo mejor en más de 16 idiomas, ¿no? Pero en realidad tenemos estructurado el sistema de servicio en el hospital para que si hay un paciente que habla un idioma y no lo tenemos disponible dentro del hospital, nos organizamos para que de manera inmediata pueda ser atendido en ese idioma. No te voy a contar cómo porque si no le estaría contando a la competencia cómo se hace. ¿Pero cómo atendéis al extranjero, no? Cuando va a vosotros, ¿cómo se hagan? Bueno, realmente, primero déjame que explique un poco el contexto, ¿no? Hay que entender muy bien y conocer muy bien cuándo o en qué condiciones un extranjero deja su país de origen y vuela a otro país para tener una asistencia sanitaria, ¿no? En primer lugar, es importante que ese paciente se sienta seguro, ¿no? Y esa seguridad se basa en dos aspectos fundamentales. El primero de ellos es en la calidad asistencial. Es decir, que haya un excelente equipo médico que le resuelva su problema. Nosotros en VITAS, afortunadamente, tenemos un equipo médico de primera magnitud a nivel mundial. En ese sentido, lo tenemos muy bien cubierto. Pero eso es una parte de la ecuación, como diría, ¿no? Entonces, la otra parte es entender que ese paciente cuando deja su casa y se va al extranjero, se siente inseguro. Hay que ponerse en los zapatos del paciente. Si yo estoy viviendo en Moscú y digo, tengo que irme a operar, ¿no? Porque hay un excelente cardiólogo en Madrid, ¿no? Pues me voy a ir a un país de entrada que no conozco, que no me hablan en mi idioma, ¿no? Entonces, ese es el otro aspecto importante, ¿no? Entonces, en el grupo VITAS nosotros tenemos muy claro, ¿no? Y trabajamos para ello cada día más para tratar de que ese paciente extranjero que llega a nuestros hospitales se sienta como en casa. Es decir, por un lado, una calidad asistencial, ¿no? Resolver su problema sanitario de primera magnitud a nivel mundial, pero por otro lado, hacerle sentir como en casa. Es entender, primero, que hay que hablarle en su idioma. Segundo, hay que entender su cultura y hay que adaptarse para que realmente se sienta en casa. Lo ha explicado fenomenalmente bien y nosotros no somos extranjeros, somos españoles y realmente cuando hemos visitado instalaciones para un chequeo médico o para cualquier tema, así es como uno se siente, como en casa. O sea, que lo ha definido todo perfectamente. Ha sido un placer hablar con usted. Enhorabuena por vuestra labor y vuestro trabajo que es, de verdad, es excelente. Muchísimas gracias a vosotros. Inmobiliaria Cristina Sequilin, Puerto Banús, Viajes Amelias en Marbella y Seguros Mena en San Pedro Alcántara patrocinan este espacio. Restaurante Cala Calúa, especialidad en pescados y marisco fresco del día, junto al mar Mediterráneo, un placer para todos los sentidos. Estamos en Urbanización Cortijo Blanco sin Número, Playa Cortijo Blanco, San Pedro Alcántara. Por fin el hecho chollo abre la nueva tienda en Marbella para hacerle la vida más fácil, porque pensamos en usted y su ahorro. Tenemos todo tipo de electrodomésticos. El 50% de ahorro en sus compras, lavadoras, secadoras, frigos, combis, congeladores, televisores. Más de 300 modelos de todas las marcas. Entrega diaria. Estamos en áreas de Velasco, Número 12, Marbella y en San Pedro de Alcántara, en calle Budapet, Número 8. En el corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña. Así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, Escuela Líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro Acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona, Casa Rusia y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. ¿Tienes los dientes mal alineados? ¿Te sangra la sencilla? ¿Necesitas reponer las piezas perdidas? En Clínica Multidental Redes, sus profesionales de más de 25 años le darán solución a sus problemas. Implante, blanqueamiento, ortodoncia, odontopediatría. No deje de consultar nuestra página y pedir cita online www.multidentalredes.es Estamos en calle Serenata, Local 3 y 4, teléfono 952 82 46 90 y urgencia el 607 62 50 10. Aquí seguimos descubriendo sonrisas. El mejor parque infantil Camelot Park. Diversión para toda la familia. Castillos hinchables, túneles, toboganes, piscina de bolas, karaoke, cuentacuentos, cafetería. Reserva ya en Camelot Park. Para un cumpleaños inolvidable para tus hijos. O ven a pasar unas horas de diversión cualquier día de la semana. Abierto todos los días, de 10 a 10. Centro Comercial La Cañada, Carretera de Ojen, sin número, Marbella. Teléfono 952 76 4766 o el 66 93 78 764. Creada hace más de 15 años, en Ophipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UV o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-9265-08 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com El cuadro de audio ¡Aquí está novedades, en San Pedro Alcántara! que, bueno, querida por todo el mundo, y nos da mucha alegría verte en Andalucía, porque además tu familia, tus raíces... Es que mi madre es andaluza, o sea que yo provengo de Andalucía, y a mucha honra, porque me siento muy orgullosa de todas las raíces andaluzas que tengo. ¿Cómo es Fitur 2016? Pues mira, acabo de entrar por la puerta, acabo de entrar, yo nunca me lo pierdo Fitur, es la feria más importante que tenemos en España, y además una feria que hay que visitar y que yo animo a todo el mundo que venga a Fitur, porque vale la pena. Hay que fomentar el turismo más, ¿no? Claro, el turismo, que es muy importante en nuestro país, el turismo. Y no solamente el turismo, conocer nuestras comunidades también y nuestra cultura. ¿Profesionalmente, Norma? Pues trabajando mucho, porque tenemos una empresa muy importante de eventos, de ferias, y ahora estamos preparando una muy bonita en el pueblo español para el mes de mayo, que será un gran éxito, porque la anterior la hicimos en noviembre y metimos más de 20.000 personas. ¿Viva Andalucía? No, en el pueblo español, en Mallorca. Aquí en Madrid también este año es con mujer. Vale, muchas gracias. Y que todos se les salve bien. Y viva Andalucía. No, no. ¡Viva Andalucía. ¡Viva Andalucía! Sonia Cruz es una mujer increíble. La acabamos de escuchar interviniendo en esta rueda de prensa. Ella es directora y promotora de todo lo que es el turismo marinero. Se ha explicado fenomenalmente bien, porque si alguien no conocía lo que era el P volado o que no existiese, nosotros lo hemos probado sequito, como ella lo ha explicado, y está exquisito, porque somos de aquí de Andalucía y esto lo conocemos muy bien. Pero poquitas personas, muy buenas, poquitas personas lo conocen por desgracia. La emoción aquí en este stand me ha encantado, porque ha explicado cosas de que hay gente que desconoce totalmente, y el turismo conoce más que los propios Andalucía. Es lo que tiene también, aunque fíjate la pesca tan ligada al hombre, al ser humano desde toda la vida, y que sea a la misma vez un mundo tan desconocido y tan particular. Y, en definitiva, eso hacemos, enseñarlo y sumergir a las personas para que conozcan realmente todo lo que vincula y lo que conlleva ese duro oficio de los pescadores y los frutos del mar tan ricos que luego trae que a todo el mundo le gusta. ¿Cómo empezó todo este proyecto? Bueno, este proyecto desde que se tiene la idea hasta que conseguimos aterrizarlo, aterrizarlo, como todos los proyectos y en fase de emprendimiento, realmente surge del amor y de la pasión al sector pesquero. No sé, pertenezco a, pues como digo, a familias de pescadores de Estepona, y ese amor y esa pasión me hizo pensar por qué no enseñarlo a otras personas. Ese trabajo de mi marido, de mi familia, la misma curiosidad que a mí me creaba y que me hizo algún día, un día, el pensar de por qué no enseñárselo y que otras personas tuvieran la oportunidad, no solo de vivir con ellos, es que es un aprendizaje, es un mundo lleno de aprendizaje, y aquí soy yo para enseñarlo y contarlo. ¿Y un ciclo a seis, solo en verano, en invierno, cómo funciona? Bueno, pues estamos todo el año, ya desde que comenzamos, es una oferta de todo el año. Es cierto que dependiendo la época del año, pues bien te quedas en tierra, en el entorno marinero no, pero en tierra, es decir, barrio de pescadores, visitamos lo que es una subasta, la subasta de pescados, y os voy contando todo lo que es, pues la historia que hay detrás del pescado y de los pescadores, hasta que llegue a vuestras casas. Bueno, y realmente hemos visto a los turistas subidos en ese barco, ¿no? Y les estáis explicando todo, ¿no? ¿Esto lo hacéis con salidas todos los días? Todos los días, de lunes a viernes, porque es cuando los pescadores salimos a faenar y cuando realmente hay subasta de pescados, de lunes a viernes, y luego días festivos, sí salimos también, días festivos entre semanas, perdón, ¿vale? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo vives? Es que mi pasión es cierto. Exacto, entonces nos podéis encontrar en turismomarinero.com, lo ponéis directamente. Nos apuntamos a uno para verlo hecho. Invitadas queda de verdad, y si te quieres esperar para veranito, para la pesca del volador, de verdad, del volador. Es una página web para las personas que quieran, estén interesadas en conectar con vosotros, en contratar una excursión, ¿dónde puede hacer? Ya te digo, a nosotros nos localizáis muy rápidamente, porque solamente poniendo turismomarinero, sin tener que añadir ni siquiera así cosa del sol, nos encontráis turismomarinero, y ahí estamos los primeros. Turismomarinero, turismomarinero, los pioneros. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, yo encantado. Primero, porque soy malagueño y todo lo que sea de mi tierra, soy muy facilón. Si puedo, ayudo. Al padre Patera, por supuesto, y que además la gente que lo recuerde, que todos los días le hace falta que le ayuden, no solamente es un día de vez en cuando. ¿Una casa que tiene que... Claro, y tiene que todos los días. Entonces, el que me vea y diga, anda, se me había olvidado acordaros del padre Patera, porque él se acuerda todos los días de todos nosotros, y por lo menos por mí reza mucho, o sea que se la debo. Y hoy en Fitur, porque, bueno, Estepona es la capital del mundo del jamón, que es un producto extraordinario, españolísimo, magnífico, y bueno, Ausbank, que todos sabéis que nos dedicamos a defender a los clientes de los bancos frente a los abusos, la cláusula a suelo... También tenemos una línea editorial en donde promocionamos lo mejor, porque nos encantaría que los bancos lo hicieran todo bien. No es así, pues hay que defenderles, pero hay cosas que son muy buenas y las tenemos a nuestro alcance. La feria del jamón. Además, ¿no? En lo de los cláusulas suelo y todo, no sé de lo que... Hombre, la verdad es que ahora vas con el coche y vas oyendo la radio de distintas provincias y escuchas a muchos abogados estupendos defendiéndote de malas prácticas que Ausbank lleva años haciéndolo y que además ellos viven de las sentencias que nosotros ganamos primero. Tan es así que ahora estamos en Luxemburgo no solo para que se consiga la nulidad, sino para que te devuelvan todo y, como siempre, estamos solo nosotros. Bueno, aunque luego lo aproveche todo el mundo, bendito sea. En Andalucía somos así, lo damos todo. Bueno, pues ahora estamos colaborando con Estepona, con su alcalde, que me parece un tipo extraordinario, un enorme, infatigable trabajador de todos, ¿no? De un funcionario en beneficio del bien común y de eso en España, pues cuando lo hay hay que aplaudirlo, porque los políticos son gente maravillosa cuando hacen su trabajo bien y yo creo que eso hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues hay un evento en Estepona en concreto que a mí me llama mucho la atención, que me parece un encanto, que es el jamón. Y Popi es ya una marca, es un chaval trabajador, donde los haya, perseverante, y que ya ha convertido Estepona, de verdad, en el epicentro mundial del jamón. Lo que quiere decir que vale mucho Estepona, que vale mucho Popi, porque el jamón no es de Estepona, esto no es guijuelo, pero sin embargo Estepona tiene tanto que dar y que ofrecer, que es el mejor marco, el mejor lugar para ofrecer un producto tan magnífico como es el jamón. Y a Osbank y su grupo editorial, la revista Alcuza, de Aceite Oliva, el Club de la Vida Buena, van a estar allí, van a colaborar y vamos a darle también un poquito de pimienta. Este año esas jornadas van a tener una carpa o un local además, donde también se va a poder degustar jamón a la vez que se contempla el arte más español, que son a nuestros artistas. Bueno, pues qué bien habla, qué bien te expresa, estamos encantados de entrevistarte una vez más. Ya nos veremos en Marbella después de esta feria y seguiremos contándonos cosas interesantes y haciendo cosas, porque me imagino que tenéis muchos proyectos para este 2016. Pues tenemos muchos. En materia de defensa de consumidores yo creo que vamos a hacer un muy buen trabajo, porque bajarle la hipoteca a la gente significa muchas veces que puedan pagarla, devolverle dinero significa que sus derechos se tienen en cuenta, los swaps, pero luego te contaré algo que estoy más ilusionado. Ausbank también va a defender este país porque es la nación más antigua de Europa, porque es un país extraordinario, porque es un pastel, esto es un parque temático. Y bueno, creo que hay cosas que merecen la pena que lo vertebren por su calidad, desde el jamón, el aceite de oliva y el cuarto aniversario del príncipe de las letras y de los ingenios, Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pues Ausbank y su grupo editorial vamos a poner en valor una de las cosas más grandes que tenemos, que es nuestra lengua, una lengua que une, una lengua que comunica, una lengua con la que podemos y hemos llegado muy lejos a América entera, donde hay 400 millones de seres humanos con los que nos podemos entender. Eso es extraordinario y magnífico y eso lo hizo España, una España unida, diversa, plural, combativa, pero también dialogante. Y yo espero que el diálogo, que la necesidad de combate sea no contra nosotros mismos, sino para ganar mercados, ganar prosperidad. Y por eso Ausbank va a acoger a Cervantes como santo patrón este año y hemos patrocinado además una edición de un libro que pone en valor a Miguel de Cervantes. Porque ese es el típico caso en que una obra se come a su autor, todo el mundo sabe del Quijote, ¿eh? Pero ¿y Miguel de Cervantes qué? Bueno, pues solamente había nueve cartas manuscritas, autógrafas de Miguel de Cervantes y hemos descubierto la diez. Nos hemos tenido que ir al Museo de Filadelfia, a la Biblioteca de Filadelfia y ahí investigando hemos vuelto al archivo general brutal, brutal. Entonces hay solo diez cartas autógrafas de Miguel de Cervantes y al calor de esas cartas podemos también saber cómo era su personalidad y ese es el libro, poner en valor a el hombre que ha dignificado una lengua con la que se entienden tantas personas. Yo espero que nos entendamos también en España y más pronto que tarde para que este país siga avanzando. Muchísimas gracias por todo lo que nos ha transmitido hoy que ha sido mucho en poco tiempo y con lo cual estamos muy agradecidos y que tu estancia en Fitur sea también productiva para lo que es. Y a vosotros porque estáis siempre donde hay que estar y eso, créanme, no es fácil, ¿eh? Es un trabajo constante, continuo, perseverante y la verdad es que yo estoy encantado cuando la veo, cuando veo a mi rubia preferida digo, ya está resuelto todo. Hablamos con don José María García Urbano, alcalde de Estepona y por ahí estábamos escuchando el mejor alcalde bueno, ¿algo tendrá el agua cuando la bendice? Digo yo, ¿no? Buenas tardes, José María. Hombre, uno no debe decir que es el mejor nunca, ¿eh? Nunca. La realidad es que en las elecciones del pasado mes de mayo sí que fui el alcalde más votado en términos porcentuales de toda España en poblaciones de más de 50.000 habitantes, eso sí. Pero lo que sí soy es una persona que trabaja por su ciudad que presenta proyectos a los vecinos, que cuenta con ellos, que les escucha que ellos participan de la toma de decisiones y al final, entre todos, los proyectos salgan adelante. Bueno, estamos en Fitur 2016 aunque ha dado ahora mismo, ha sido tu ponencia una rueda de prensa para todo el que ha querido asistir pero sí nos gustaría resumir un poco cuál es la propuesta de Estepona desde la alcaldía para Fitur 2016 enfocada al turismo. Confirmar que el casco histórico de Estepona ya es el Jardín de la Costa del Sol que este es un proyecto que se presentó hace dos, tres años y que hoy es una realidad. Hemos visto la evolución y cómo hemos sido capaces de transformar casi 13 kilómetros de calles peatonalizándolas o tráfico restringido. Hoy puedes andar 13 kilómetros sin que te moleste un coche por el casco histórico de Estepona. Hay muy pocas ciudades que puedan decir esto. Hay miles de árboles, de plantas, de esculturas, de murales. Es el Jardín de la Costa del Sol cuyo coronario ha sido ese orquidario magnífico con miles de orquídeas. Es un edificio excelente hecho en el centro de la ciudad. Y hoy toda esta oferta turística que en el fondo no es más que un foco de atracción y de creación de empleo se ve complementada con un hotel emblemático de cuatro estrellas en la Plaza de las Flores en el centro de la ciudad que es el primero de otros muchos proyectos hoteleros que vienen enseguida. Bueno, y muchas otras cosas más porque hemos visto incluso el arquitecto de este proyecto que además lo tenemos aquí bueno, lo han quitado ahora mismo pero que es divino lo que se ve de realidad. Sí, además es una realidad es decir, es que mañana por la mañana voy a firmar la licencia de demolición de las instalaciones antiguas para que pueda empezar el hotel. Es decir, que no es de futuro es inminente el inicio de estas obras. Hemos hablado también de turismo marinero que en esto Estepona es pionera el turismo marinero es algo también muy interesante y si toda la vida se ha hablado de ampliar la oferta turística a los visitantes que no solo tengan la oportunidad de jugar al golf o ir a la playa bueno, pues en Estepona tienen la oportunidad de embarcarse de acompañar a los pescadores de ir en los barcos de pesca de hacer toda la faena con ellos de conocer cómo es el mundo del mar bueno, pues esta es otra actividad en la que Estepona es pionera también. Se ha hecho un gran trabajo por Estepona y has visto el resultado de todo el mundo que no quiere que te vaya de dar carne nunca o sea, pero no sé si soy inminente o... no, mi voluntad y mi compromiso es con Estepona y mientras sea posible lo haré. Bueno, has dado todas las deudas todas las denuncias o casi todas y... No, no, sí, la cosa va muy bien la Estepona de hoy nada tiene que ver con la de hace cinco años pero es también una realidad que queda mucho por hacer y que hay que seguir trabajando y yo lo voy a hacer con mis vecinos. Muchísimas gracias. A vosotros, a vosotros. Antonio Mergar, la cuarta generación ya de estos jamones y embutidos Mergar, que acaba de hacer la presentación y lo ha encantado porque yo que soy de Ronda y que amo toda la provincia de Ronda y es una comarca enorme donde vemos el ejemplo de ellos, ¿no? Cómo se cultivan esos productos porque estamos realmente en la penúsila ibérica y aquí todos los productos son ibéricos hablamos con el señor Antonio que nos cuente cómo se crían esos cerdos cómo se hacen esos chorizos, esos embutidos tan divinos que ahora mismo vamos a degustar. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenos paisanos, así que yo soy de Ronda y hoy nos estamos hablando de una tienda tan bonita de la comarca de Ronda que son muchas, son veintitantos pueblos que forma la comarca y estamos hablando de un pueblo tan bonito Muy bien, pues nada pues la presentación, como lo habéis visto pues somos una empresa yo ya la cuarta generación llevamos casi 100 años que ya son años laborando y fabricando embutidos tanto de cerdo blanco como de cerdo ibérico y tenemos secaderos naturales para nuestros jamones una característica nuestra y es que intentamos controlar pues desde la crianza del cerdo ibérico hasta la venta en el punto final entonces así, pues bueno pues conseguimos eso pues controlar y cuidar todos los detalles e intentar ofrecer un producto por la máxima calidad Hemos visto en el vídeo que están los animales los cerdos están ahí corriendo al aire libre que eso también lo que les caracteriza que tengan luego este sabor En el cerdo ibérico la alimentación es algo fundamental y por eso que de ahí la razón por la que nosotros lo cuidamos en fincas propias están sueltos en libertad en el campo y eso pues claro les da un aroma y un sabor diferente Exportáis también o sea, tenéis una producción ¿cuánta ha sido la producción? Yo creo que ya en octubre que es la época que más o menos se hace la matanza Nosotros porque nosotros no solo hacemos el cerdo ibérico hacemos el cerdo blanco de hecho hacemos más blanco que ibérico pero bueno durante todo el año procuramos ahora en campaña lógicamente en octubre, noviembre, diciembre la campaña del ibérico del bellota y bueno hacemos nuestra ¿Exportáis mucho a países? No, exportar hemos hecho alguna cosita pero ¿Se queda todo el producto aquí? Sí, nacional nacional básicamente nacional Tienes un depósito raíz que ahora vamos a degustar pues esos productos ¿no? ¿Una variedad de cuándo tenéis el chorizo? Hacemos como decía antes hacemos productos curados como chorizo salchichón demás productos cocidos morcilla, butifarra en sus variedades que son bastante fritos chorizo en manteca lomo en manteca zurrapa sí, hacemos varios carne fresca también vendemos y después los jamones tanto de ibérico como de blanco cuando queráis cuando queráis estáis invitados muchas gracias bueno, por vuestro producto que es único además en mi tierra en ronda muy bien, gracias este paraje tan peculiar estáis invitado a la página web Bueno, este sí es el auténtico café de Colombia Eso es, así se toma el café colombiano Solo para percibir mejor Es un café floral, afrutado Y muy suavecito Un café muy bueno Lleno de personas le gustan este café ¿Cuántos cafés habéis dado ya? Pues no lo sé, llevaremos unos mil y pico cafés Pero vamos, en esta feria siempre la afluencia de café Que es uno de los productos principales de Colombia es enorme Muchas gracias, vamos a probarlo Gracias Salud Salud No, no, no. Bueno, que nos hemos encontrado aquí con el stand de Panamá y un diablico que estaba bailando una danza con palillos que nos ha llamado la atención porque pensábamos que los palillos es solamente de Sevilla y Olé, pero no, también en Panamá se tocan los palillos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, Luis. Sí, diablico sucio, se llama la danza, la bailamos en Panamá para Corpus Christi. Herencia de ustedes, de las castañuelas, se llama diablico sucio porque en esos tiempos las rayas de mi ropa se pintaban de negro con carbón y las rojas con achote. O sea, cuando el danzante bailaba y sudaba, era un desastre. De ahí el nombre diablico sucio. ¿Y se hace por algún motivo especial para espantar malos espíritus o algo? La usaban los españoles para evangelizar a los nativos panameños. La danza tiene cuatro bailes específicos y únicamente se baila para Corpus Christi. Bueno, qué bonito. Bueno, habrá muchas cosas que visitar interesantes en Panamá, ¿no? Claro, sí. Es uno de los sitios recomendados, ¿no? Sí, para esa fiesta exactamente 60 días después del Viernes Santo, se celebra en Los Santos el Corpus Christi. Muchas gracias. Vale, un placer. Inmobiliaria Cristina Sequilin, Puerto Banús, Viajes Amelias en Marbella y Seguros Mena en San Pedro Alcántara patrocinan este espacio. Creada hace más de 15 años, en Oficial Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UBI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Chegaray número 17, en San Pedro Alcántara, y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-9265-08 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com Disfruta de la auténtica cocina casera en el restaurante La Nueva Venta. Los mejores menús a 9 euros. Contamos con una soleada terraza, salón interior y patio andaluz, donde podrás disfrutar todas las noches de lunes a sábado de nuestra barbacoa de mano de nuestro parrillero argentino, que le hará disfrutar de las mejores carnes asadas. Estamos en la Milla de Oro, en el Centro Comercial El Capricho. Teléfono 630-11-3403, Marbella. Taberna Arrocería La Barrica, un lugar donde degustar una cocina andaluza y vasca, diseñada con mucho mimo por sus propietarios Carmele y Carlos, con productos de la temporada. Habas con jamón, pincho de tortilla recién salido de la cocina, setas a la plancha, una gran variedad de arroces todo cocinado con aceite de oliva. Abrimos todos los días, desayunos, almuerzos y cenas. Tenemos una amplia terraza. Estamos en Plaza González Badía, Torre 10-2-Bajo, Miraflores, frente a los Cusgado. Teléfono 952-8626-47, Marbella. En tu restaurante Mesón Asador El Rodeito, encontrarás la auténtica cocina castellana al horno de leña, cordero, cochinillo, aunque también puedes optar por otras carnes, pescados y mariscos, acompañados de los vinos apropiados de nuestra carta vinícola, abierto 24 horas. Nos encontramos en la carretera de Cádiz, kilómetro 173, Marbella. Teléfonos 952-8108-61 y el 6602-91399. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peruquería y belleza líder en España. Ha abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería Unicet. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-927042. ¡Gracias! 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 Nos encontramos en el pabellón de Andalucía. En la FED, en la FED Internacional del Turismo, en este segundo día, hacemos un balance de lo que fue el primer día, que fue la inauguración oficial en este mismo estado, en el estado de Andalucía, donde, bueno, pues tuvo esta apertura con la presidenta Susana Díaz, que fue acompañada también, acompañando a Doña Leticia, que no vino con el rey, vino ella acompañada de Susana Díaz, y recorrieron, pues, el stand de Andalucía, que tiene este año todo el protagonismo. Ha crecido muchísimo, con muchísimas ofertas de turismo, con muchos hoteles y, bueno, y grandes proyecciones de inversiones. Con lo cual, nosotros hemos entrevistado a algunos de los políticos que han pasado por estos stands, y como es el pabellón también donde está Málaga, Costa del Sol. Hemos disfrutado también de gastronomía y hemos visitado algún que otro país, como por ejemplo Colombia. Bueno, en este segundo día vamos a intentar también entrevistar empresarios del mundo, de la restauración y otras muchas cosas. No tenemos que olvidar también que desde el año pasado, Fitur cuenta también con un pabellón, este año es el pabellón número 8, donde está dedicado a la salud. Bueno, pues hay muchísimas cosas y también tecnología, que vamos a ir visitando para irlo transmitiendo este día que transcurra en Fitur, para llevarlo a través de la televisión, y también nos podéis seguir a través de internet y en radiomediterráneo.es. Vamos a seguir con este segundo día en Fitur, aprovechar al máximo y ver muchas cosas. Hablamos con doña Pilar Salazar, es en turismo, que estamos en Jaé, y ella pues nos va a hablar de este destino en el que hemos parado, y que a mí, por ejemplo, me encanta esta tierra, porque es rica en muchísimas cosas y me gustaría que me hiciese un resumen y una gira resumida de qué visitar en Jaén, porque tenéis de todo, tenéis una gran cultura, unos grandes paisajes y una gran gastronomía, por supuesto. Pilar, buenos días. Hola, buenos días, un placer estar con vosotros. Y como tú bien has dicho, 66 millones de olivos, se reduce en un mar único en el mundo, evidentemente, pero aparte de eso, nuestra gastronomía, nuestro aceite, nuestra primera producción, de hecho vamos ahora a entregar esos premios precisamente a esa primera prensada, con lo cual nuestro aceite oro líquido hace de Jaén que sea única del mundo, como te decía, cuatro parques naturales, dos ciudades patrimonio de la humanidad, una gastronomía, que hay que venir a Jaén para probarla, y como no, esos atardeceres que nos pueden dar en los parques o esos amaneceres, creo que somos únicos en toda Andalucía. Ya, como habéis visto, y creo que vais yendo de provincia a provincia, cada una tiene su encanto, pero Jaén hay que descubrirlo, Jaén hay que venir y Jaén hay que estar para saber lo que es Jaén. Nuestra catedral que queremos también, que sea patrimonio, y como tú bien decías, ese patrimonio rico de Jaén, con tantas zonas arqueológicas, con conjuntos históricos, como puede ser en Cástulo, hay que venir a Jaén para verlo, hay que venir a Jaén para visitarlo y conocerlo. Bueno, y quedás muy cerca de Madrid, muy cerca de la costa, muy cerca de cualquier destino. En este Fitur 2016, Pilar, como delegada de Turismo, ¿qué es lo que estáis ofertando para atraer el turismo más a Jaén, para que vayan más turistas? ¿Qué estáis proyectando? Bueno, pues desde la propia Diputación, incluso con la Junta de Andalucía, estamos en colaboración continua porque el oleoturismo, como te decía, con el tema del aceite, pero como veis, ese paisaje que parece que estuviéramos en Canadá, eso está, forma parte de nuestro Parque Natural de Cazuelas Seguras y Las Villas, el mayor de España y el segundo en Europa. ¿Qué estamos haciendo para romper esa estacionalidad? Pues precisamente vincular ese sector, esas sinergias que existen entre el propio turismo, en la propia cultura, como no, incluso con actividades deportivas. Yo que soy la que lleva, o la responsable que lleva ese aire, desde la propia Junta estamos intentando precisamente que esa estacionalidad, como te decía, se rompa y se rompa durante todos los años, que no sean solo festivales en julio, que no sean cosas atractivas en un solo mes del año, sino que a lo largo del año estemos en continuo contacto con el visitante ofertando nuestra provincia. Pero lo que es el mundo de la restauración, contáis con unos paradores preciosos y un hotel casi recién inaugurado, ¿no, Pilar? Un hotel de cinco estrellas en Úbeda, en un palacete precioso, con lo cual estamos dando una alternativa desde camping, desde tercera, hasta de lujo, de primera, hasta un hotel de cinco estrellas. Por tanto, la oferta y el abanico de posibilidades para que ese viajero, ese visitante se aloje en la provincia, es innumerable. Muchísimas gracias, Pilar, por atendernos. La verdad es que estamos maravillados. A mí es que me encanta, Jaén. Y bueno, hemos querido visitar un poquito desde aquí, desde el stand de Fitur, de IFEMA, que estamos aquí cada año. Venís, además, con ofertas, con cosas novedosas. Y este año, pues, un despliegue que tenéis de stand precioso. Porque además entendemos que la oportunidad que da Fitur, como ventana al exterior, y sobre todo este año, siendo Andalucía como es socio en esta edición, entendemos que la provincia de Jaén debe de ser ese paraíso interior que tenemos que darles, descubrir a los visitantes y a los viajeros que llevan a Fitur, también, para comprobarlo. Bueno, pues, muchas gracias por atendernos, Pilar. Iremos próximamente a Jaén a verte desde allí. Un placer. Invitado estáis. Bueno, vemos aquí al fondo Sevilla, también representado en Fitur, como cada año. Y hemos visitado esta ciudad maravillosa, con Isla Mágica y con todo su encanto. Y fijaros que tenemos aquí al barbero de Sevilla, el auténtico, ¿no? El auténtico, hombre, el auténtico barbero de Sevilla. Bueno, dice que estaba fónico y no iba a cantar Fígaro, Fígaro. No, no, está la cosa fatal, está la cosa fatal. Ayer me recogí un poquito tarde y tengo la voz un poquito cascada, sí. Bueno, ¿qué llevas con esta crema ahí moviéndola, batiéndola, que parece ya...? Hay muchas barbas aquí, hay muchas barbas, sí. ¿No te gustas aquí? No, es espuma de afeitar, hay muchas barbas aquí, que la gente últimamente no utiliza las cuchillas, ¿sabes? Entonces, pues, para afeitarlos algunos. ¿Y mi problema qué? Que si ves la barba de tu vecino afeitada, pón las tuyas remojadas, ¿no? Claro, no, es que yo tengo un problema de piel, ¿eh? Entonces, si me afeito, se me irrita mucho y por eso me dejo barba. Fígaro, desde el estande de Sevilla y ya sabéis, si ves la barba de tu vecino afeitada, pón las tuyas remojadas. Estamos en el 1840, la época de los bandoleros. Nos hemos remontado a esta serranía de Ronda, con toda su comarca, todos sus pueblecitos encantadores. Vamos a hablar con los bandoleros y toda esta representación aquí en Fitur, desde IFEMA. Buenos días. Buenos días. Bueno, contadme un poco, ¿qué estáis promoviendo? Pues estamos promoviendo una recreación histórica que hacemos del año 1840, donde recreamos la vida de los bandoleros y toda esa pasión que había en aquella época. Y bueno, vosotros lo hacéis igual, ¿y los trabucos, los trajes? Todo, 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 como en aquellos años. ¿Y con toda esa historia? Pues nada, este año, por ejemplo, la historia ha sido de un soldado que se enamora de una cigarrera y entonces, pues, la cigarrera, digamos, un poquito echa para adelante y él, por enamorarse de ella, mata y entonces se vuelven los dos bandoleros, se echan a la sierra. Y las mujeres más malas, ¿no? Lo que va después. Bueno, y en el Burgo también recreamos un poco también lo que es la gastronomía, también montamos herrería, todo lo que es lo de la época. Montamos un poblado entero y es el 12 de octubre, 12, 13 y 14 creo que es. Este año es 14, 15 y 16 creo. Sí, 14, 15 y 16. Sí. ¿Pero qué se comía en aquella época? Porque se habla mucho de la gastronomía de ahora, del siglo XXI, de esta cocina minimalista y tal. Esto, ni pensarlo, ¿no? Esa época aquí era... ...sopa de lo que era de la cosecha del campo, se buscaba espárragos, patatas, pan mojado, patatas aliñadas con lo que había de la matanza del cerdo, carne en salsa, vino y poco más. Y todo allí, por el Burgo, pues, cuando llega la recreación, pues, intenta de que no exista plástico y todos los vaciplatos de barro de la época. Bueno, chicos, pues, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Que vayan. Gracias. Gracias. ...de ese bonito pueblo, que allí entrevistamos a Alarcarri, que está también aquí, y, por supuesto, promocionando el turismo para OJEN. Vamos a hablar con ella, para ver qué hay que destacar en esta Feria Internacional de Turismo para promover OJEN, ¿no? Que ya por sí sola la conoce todo el mundo, ¿no? Hola, buenas, Elena, ¿qué tal? Pues sí, aquí estamos en Fitur, un año más, presentando OJEN. Este año presentamos el nuevo folleto turístico, que tenemos un nuevo lema en donde nuestro nuevo logo es OJEN 365. siempre es temporada, porque OJEN es todos los días del año puedes hacer algo, no solo en verano. Entonces, es muy importante porque así rompemos la estacionalidad de la costa. Somos una oferta complementaria, perfecta para el turismo de sol y playa que tenemos en Marbella, y a tan solo ocho kilómetros, donde puedes disfrutar de rutas de senderismo, de caminos, de la gastronomía típica local, o sea, una maravilla donde invita a todo el mundo a conocer OJEN. Bueno, además de todas las fiestas que tenéis durante todo el año, ¿no? Porque si hablamos de la Navidad, preciosa, aquella cueva, ¿no? Donde hacéis representaciones y, bueno, también la feria, que es tan importante y traéis a tantos conciertos interesantes. Pues sí, tenemos una diversidad de fiestas, además fiestas de toda índole, tenemos, por ejemplo, el Festival Ojeando, que es música independiente, el primer fin de semana de julio, luego en agosto, el primer sábado, también tenemos el Festival Flamenco, luego las ferias, o sea, es, como bien digo, OJEN 365. Bueno, ¿cómo veis Fitur 2016? Pues este año se ve bastante movimiento, la verdad, y nada, esperamos que sea muy frustrificado para todos los destinos y sobre todo para el nuestro, como es Costa del Sol. Este año Andalucía es la protagonista de todo, o sea, totalmente, Andalucía es la protagonista, Andalucía es la reina de Madrid estos días, y la verdad que mucha afluencia de visitantes, es que es una noticia bastante buena. Gracias. Gracias, Elena. Hablamos con don Martín Collado. Si Andalucía este año es la reina en Fitur, tenemos un palacio, porque tenemos ahí en Jaén uno de los mejores palacios situados en Úbeda. Bueno, el gerente que se encuentra aquí también estos días, vamos a hablar con él y vamos a ver esa oferta turística para Jaén, con lo mejor hotel y mejor servicio para dar al turista. Buenas días, ¿qué tal? ¿Cómo es usted? Muy buenos días, pues encantado de estar en estos micrófonos. Bueno, porque sé que este año Andalucía es la reina y para ello tenemos un palacio, ¿no? Cuénteme desde cuándo está en Úbeda instalado, cómo son las instalaciones, y vamos a transmitir sobre todo a nuestros telespectadores. Pues la verdad que somos muy afortunados con contar estas instalaciones. Tenemos un palacio, un legado histórico, el llamado Palacio de los Condes de Guadiana, que ahora se llama Palacio de Úbeda. Después de 11 años intensos de obras, de todo tipo, porque es una reconstrucción muy, muy profunda, y ha quedado una verdadera joya. Nosotros decimos que no es un hotel, es un palacio, y lo único que se parece a un hotel es en la comercialización. Invitamos a todo el mundo porque se van a quedar muy sorprendidos en vivir una experiencia palaciega. ¿Qué habitación es? Es pequeñito, son 37, en principio eran más, pero al final consideramos que para que fuesen la propuesta de producto que queríamos presentar, tenían que ser más grandes y que fuesen de verdad, hiciesen justicia a lo que es una habitación de un palacio, y con el confort del siglo XXI, que es importante decirlo. Más del 70% de estas estancias tienen suelo radiante refrescante y además el sistema VRV convencional, con lo que el confort es máximo, entre la paz que se respira, muchas cosas que hay que probarlo para percibirlas. Pero con asentinos como reina y reye ahí, están en un sitio estratégico. Sí, además está encuadrado en el palacio de los contes de Guadiana, la torre es una de las joyas del renacimiento andaluz, es una ciudad patrimonio de la humanidad, Úbeda y Baeza, entonces el marco es incomparable, y la estancia es para vivir algo diferente, es una propuesta que diferencia a lo que hay, y con la queremos contribuir con un granito de arena para que nuestra cultura poner al servicio de todo el que quiera visitarnos, que no se va a arrepentir. Bueno, pues ahí estaremos, llega una página web para que las personas que estén interesadas puedan verlo a través de una web o un teléfono para más información. www.palaciodura.com El hotel tiene también termas renacentistas, tiene salones espectaculares para hacer eventos profesionales y personales, hacemos todo tipo de eventos, damos el servicio que el cliente nos pueda demandar, estamos para hacer conocer las ciudades patrimonio, conocer los parques naturales que tenemos, finca de Toros Bravos, o sea, las termas renacentistas se encuentran encuadradas debajo del patio de columna del palacio, es algo mágico, una experiencia que todo el mundo aconsejo que lo viva, también tenemos centros para hacer tratamientos faciales, corporales, masajes, en fin, una propuesta muy completa y el que nos visite seguro que va a ver el turismo interior de una perspectiva diferente a la que está acostumbrado. Nos vemos próximamente, iremos a hacer una visita, ha sido un placer hablar con usted. El placer ha sido mío y quedan invitados, ¿vale? Muy buenos días. Bueno, tenemos nuestros amigos, los bandoleros, que cada año se han sido también aquí en Fitur, de la época del tempranillo, nos decía, porque hay gente que pregunta, ¿de ronda de dónde son? Bueno, ellos mismos nos lo van a volver a contar para las personas que no lo hayan visto anteriormente en otras ediciones de Fitur, pues para que se hagan idea de cómo se vivía en aquella época. Hola, buenos días, Elena, ¿qué pasa? No pasan los años por vosotros, hace años y años, y a estos bandoleros, mira que han pasado años, ¿eh? Sí, estáis ahí, tal cual. Desde 1832, estamos aquí, fíjate tú. Malagueña, ¿eh? Hay que morir, hay que morir, en la tierra malagueña. ¿Y este año la fluencia de público? ¿Cómo veis? Se ve muy bien, este año está más animada la cosa, ¿eh? Yo, vaya, por lo menos lo que yo veo es que está más animadita. Este año es Andalucía, ¿eh? La reina aquí de Fitur, ¿eh? Tenemos a Andalucía la reina, esto es verdad, esto es verdad. Y este año se ve, ¿eh? Además, el pabellón lo tenemos siempre hasta la bola. Ayer, ayer estaba, no veis, impresionante. Hasta el try decía, no veis Andalucía, la queobada. ¿Se confunde con los bandoleros de Málaga, de otra zona? La verdad es que se interesa mucho la gente y nos pregunta, ¿no? No veis, llama, llama la atención. Claro, nosotros nos confunden con Ronda. Ellos nos confunden siempre con el de Curro Jiménez, siempre Curro Jiménez. Nosotros somos José María el Tempranillo, que era un bandolero muy famoso en la época, en el 1830. Y claro, la gente pues atribuye la serie que hubo de Curro Jiménez, que yo no sé por qué le dan tanto... ...que era el barquero de Cantillana. Se le atribuye Curro Jiménez con el barquero de Cantillana, que sí era un bandolero. Pero bueno, nosotros lo que hacemos es la historia de José María el Tempranillo, que estuvo vinculada en tres comunidades. O sea, Málaga, Sevilla y Córdoba. Pero la ruta de esos pueblos tiene unos museos, que ahí es donde metemos nosotros nuestro espectáculo. Y empezamos a hacer los atracos, que la gente viene a por los atracos. Lo que sí es verdad, que José María el Tempranillo, vente para acá un poquito, para acá, a la dama, muy corta, le decía, una dama tan bella no necesita alhaja, sea generosa con la que sí lo necesita. Y le quitaba el anillo. Ahora, la dama de aquella época querían que le atracara a José María el Tempranillo. Y entonces José María le quitaba todas las pertenencias y se lo daba a los pobres. Ahora hay otros bandoleros y nos atracan de otra manera. Sí, sí lo hay, sí lo hay. Nosotros aquí estamos para recibir en el pabellón de Andalucía, para recibir a toda la gente. Y Málaga, que Málaga hay que morir, por Málaga yo muero. Bueno, pues nada, que si cae con vuestros atracos ahí, que se os dé bien, ¿eh? Vale, pues muchas gracias. Nada, a ustedes. Gracias. 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 Buenas tardes. Muchas gracias. 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 Búnez. Marruecos. Nacia Preciosa. Tánger. El Líbano. Jordania. Entonces, realmente, la expansión del grupo Blue Bay no es que no tenga límites, pero realmente los límites nos los marcamos nosotros, ¿no? Somos un equipo muy ágil a la hora de estudiar las opciones de expansión. Somos, lo comentaba antes con otros compañeros, somos un equipo valiente. Somos un equipo valiente porque siempre buscamos el cómo sí a las oportunidades de negocio e intentar que cada línea de actividad sea rentable por sí misma, porque al fin y al cabo somos una empresa. Pero, como comentaba antes en nuestra presentación, al fin y al cabo nuestra misión es recompensar a nuestros clientes devolviéndole la confianza que nos están dando. Porque dentro de un mundo tan competitivo como este, el que elijan Blue Bay en cualquiera de nuestras marcas, para nosotros es un enorme orgullo y tenemos un compromiso y una enorme responsabilidad con ellos y no podemos sino crecer, innovar y mejorar nuestra calidad día a día. Bueno, ya lo hemos visto en esta ponencia que, bueno, realmente el turista, el visitante, pues cada vez exige como más, ¿no? No puede faltar un buen spa, que tenga todos los servicios, no puede faltar de nada, ¿no? Que es vuestro lema, ¿no? ¿Cuál es el lema de vuestra filosofía? Nuestra filosofía, hemos presentado nuestros valores corporativos, el agradecimiento, la responsabilidad, el trabajo en equipo, la vocación de servicio al cliente, la responsabilidad social. Cuando somos una empresa tan global que estamos desde Panamá hasta Dubái y tenemos que interactuar con tantas culturas y es nuestra obligación también poder devolverle un poquito de lo que nos dan en cada uno de los destinos, ¿no? Entonces, no es solo satisfacer las necesidades del cliente y además que lo hacemos cada año. Por ejemplo, este año, dentro de los productos que hemos mencionado antes, aparte de los que ya tenemos en Blue Bay de altísimos estándares de calidad, pues estamos incorporando productos que, hablabas de los spas, yo me atrevo a decir que tenemos de los mejores spas del sector hotelero y para nosotros es un auténtico placer seguir manteniendo esos estándares porque muchas veces no es solo llegar sino mantenerse y superar las expectativas, ¿no? Creo que nos gusta viajar, Ramón, cada vez más. ¿Cuántos destinos y cuántos hoteles ya en esta gran cadena en Expansión Blue? Pues así es. Muchísimas gracias a vosotros por haberos tomado el tiempo de escucharnos, de conocernos un poquito mejor y sobre todo de trasladarlo a todas las personas, a los miles y miles y cientos de miles de personas que os ven y os escuchan. Muchísimas gracias. Enhorabuena y, bueno, nos veremos cada año aquí en Fitur, Ramón, de verdad, ocupas un cargo muy importante. Ser un director general conlleva muchísimas cosas y mucha responsabilidad, con lo cual te damos la enhorabuena porque en esta presentación lo has hecho genial y le damos la enhorabuena también a esta gran cadena Blue Bay y a toda esa gran familia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Hablamos con Joaquín Carrasco, de la hoja de Carrasco, de productos de Guijuelo. Aquí estamos en el Ayuntamiento de Guijuelo. Un año más, lo mismo el año pasado, tuvimos el placer de poderte entrevistar con ese gran producto que tenés, que es maravilloso y que es un deleite para el paladar. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Elena. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues sí, aquí repetimos otro año más, a seguir impartiendo nuestro producto ibérico, bueno, pues por el mundo, porque traerlo aquí a Fitur es traerlo al mundo, para que lo pruebe toda la gente. Así que nada. Esta exposición aquí en Fitur, para las nuevas personas que se incorporen a este espacio, que estamos retransmitiendo también a través de Internet y de la televisión local y de la radio mediterráneo, vamos a hablar un poquito del concepto del producto. Cuando estamos hablando del producto de Guijuelo, ¿a qué nos estamos refiriendo? Bueno, pues el producto de Guijuelo, principalmente no, es el ibérico. Y en nuestro caso, en la hoja de Carrasco, es el ibérico de bellota. Porque nosotros solo trabajamos el producto que procede del cerdo ibérico de bellota. Y bueno, pues nuestro producto, pues bueno, lo principal, la selección del cerdo en el campo, en esas de esas que hay incluso en Extremadura, en Andalucía, incluso en Salamanca. Pues bueno, pues seleccionar muy bien ese producto, esos cerdos en el campo, son los que nos van a dar un mejor producto después. Pues bueno, pues eso es un poco. ¿Cómo ha sido este año, no? ¿Cómo ha sido este año para este producto? Y ya habéis exportado mucho al estudio. Yo sé que hoy día la exportación está muy en auge, ¿no? Sí, se va exportando, se va exportando porque, quieras o no, todo el turismo que viene a nuestra tierra, pues bueno, todos prueban el jamón. Y luego la larga, pues la gente lo quiere en sus propios países. Y bueno, pues quieras o no, pues vamos teniendo cada vez más demanda de producto en el extranjero. Y nos facilita mucho las cosas, por supuesto. Un producto maravilloso y que nosotros hemos degustado muchas ocasiones y en ocasiones muy especiales, que es cuando se queda este gran recuerdo. Y siempre es un producto que tú lo pruebas y se te queda en el paladar, o sea, que el paladar como que lo recuerda, ¿no? Y pruebas otro y dices, este no es el que provee de... Sí, la verdad es que, bueno, pues el hacerlo en los secaderos naturales, las bodegas naturales, que el jamón tenga su vida. Si es cierto que nuestro jamón tiene ese saborcito especial que dice, este es muy característico, que le gusta mucho a la gente. Recordamos una página web para que nos visiten, bueno, para que las personas quieran más información o quieran visitar un poquito más y saber más del producto de Higuelo, que lo puedan hacer a través de vuestra página. Sí, en www.lahojadelcarrasco.com, así que, bueno, nada, o en Facebook, en Twitter, bueno, pues en todas las redes sociales y, bueno, ya sabes. Enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros, Elena. ¡Vamos! 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 Bueno, ahora nos encontramos en el pabellón número 9 y vamos a presentar las cosas interesantes que tenemos aquí como promoción turística y vino, por ejemplo, en este caso, de calidad. Vamos a hablar con el señor Zambrano, que es el experto y el entendido en vinos, además, es una persona que siempre quiero destacar, que en este sector siempre ha triunfado en todos los aspectos, ¿no? Porque si hablamos del turismo, él recibe a muchas personalidades, turísticamente hablando de muchas nacionalidades y siempre acierta a la hora de recomendarle, porque, claro, el extranjero que viene a España y, bueno, sobre todo a Marbella, a la Costa del Sol, le pregunta, bueno, un vino de España, ¿no? ¿Y qué se le recomienda? ¿Y para qué paladar? ¿Para qué? Y eso es, hace falta ser un genio, como es Zambrano. Bueno, Manuel Zambrano, de verdad que siempre nos encanta poder hablar con usted, ¿no? Y que aprendamos tanto, ¿no? De su sabiduría acerca de este exquisito producto. Muchas gracias, Elena, como siempre, por toda tu ayuda, toda tu colaboración. Yo lo único que te voy a presentar y me voy a quitar, te voy a dejar que le haga entrevista a una de las bodegas más emblemáticas de España, que es la bodega de Emilio Moro. Entonces, él es Javier Moro, uno de los dueños de la bodega, entonces yo te voy a dejar para que le hagas una entrevista y te hable de los grandes vinos que tiene, que nosotros ahora vamos a meterlo en el mercado de Ambrosía. Entonces, yo te dejo con Javier, yo te lo presento y después, bueno, pues él te va a presentar, te va a hablar de la bodega. Muchas gracias y encantado de volverte a ver. Gracias, señor Zambrano. Bueno, yo sí he escuchado hablar de estos vinos, de verdad le tengo que decir, y para mí es un placer poderlo entrevistar y destacar realmente lo especial de este vino, ¿no? Y por qué al paladar y de todo, la bodega y cómo se enfoca y por qué es tan especial. Bueno, muchas gracias. En principio, somos una bodega de tercera generación, bodegas Emilio Moro. Yo ya pertenezco a esa tercera generación, en el cual enclavamos dos bodegas, Emilio Moro y Cepa 21. En mi mano tengo Cepa 21, que es un vino que hemos presentado recientemente, con una imagen nueva, distinta, más moderna, haciendo vinos de un corte moderno. Nosotros nos basamos en la variedad Tempranilla 100%, Tempranillo, en el cual tanto mi abuelo, perdón, como mi padre, nos han ido transmitiendo esa cultura del buen hacer del vino y afortunadamente hoy tenemos un panorama internacional importante. Somos una bodega bastante acreditada en todo el mundo, exportamos a más de 60 países y todo conjugado con la variedad más importante de la zona, que es donde mejor se representa, que es la variedad Tempranillo. Atendiendo a los telespectadores de Málaga, puedo decir que tenemos próximamente, ahora el día 2, día 3, 2 y 3 del mes que viene de febrero, Natalia Distribuciones, que es una distribuidora importante en Málaga, que lleva todo el tema de alimentación de calidad y vinos en particular, hace una feria en la Laurín de la Torre, en el cual vamos a presentar todos estos vinos y ahí estaremos, pues con toda la hostelería, con toda la gente de la zona, que es verdad que tú dices, con todo el turismo de calidad que está viniendo a la zona, quieren productos de calidad, quieren tener conocimiento absolutamente de todo y en esa feria vamos a presentar tanto Emilio Moro como Cepa 21. Es una cultura, pero el vino es una cultura y hay tanto detrás, ¿no?, de esta copa que nos podamos beber, hay tanto detrás y usted sabe más de eso que nadie. Pues te puedo decir que sí, atendiendo a esa tercera generación, date cuenta de mi abuelo, que era Emilio Moro, empezó con los viñedos, elaborando como se elaboraba artesanalmente, cogió las riendas mi padre y mi padre nos las trasladó a nosotros. El mundo del vino ha cambiado positivamente en España, tenemos muchas regiones vinícolas de mucha calidad y en especial nosotros, que hacemos hincapié en la variedad Tintafino, tenemos la climatología más perfecta para que este vino se desarrolle, esta variedad se desarrolle perfectamente. Bueno, vemos aquí como, bueno, se demanda, ¿no?, ¿qué le ha parecido este vino? Pues un vino exquisito, exquisito, estamos en ello, exquisito, de 0 a 10, 9, de 0 a 10, 9, un Ribera del Duero exquisito. ¿Qué le nota usted en su paladar, por ejemplo? Bueno, mucho cuerpo, el paladar y demás, ¿eh?, muy fuerte. No entiendo, solo sé si me gusta o no me gusta, y este me gusta mucho. Pues nada, que lo disfrute. Muchas gracias. Bueno, volviendo, bueno, ya vemos que como te demandan, dicen, bueno, el vino, bueno, como muchas personas dicen, el vino, bueno, es que te guste o no te guste, y a mí ese vino me gusta, ¿no? Pero hay que, sí, hay gente que, claro, no sabe especificar, no sabe expresar lo que lleva un vino, ¿no?, pero tú tienes que ser realmente el profesional y poner en valor un vino pensando en el consumidor, pensando en qué gusta el consumidor. Hoy la gente demanda vinos frescos, vinos limpios, vinos con cubiertos de color, pero vinos muy frescos, aromáticamente, con un paladar estructurado, largo, pero al final que tenga un final goloso, un tanino dulce, un tanino amable, y que te invite a beber. Y esta variedad conlleva todas esas propiedades, por eso tiene tanto éxito. Muchas gracias por definirlo también como lo ha definido, y enhorabuena porque a mí estos vinos, bueno, pues estén en la Costa del Sol, estén en Andalucía, que, bueno, pues se le ha definido Fitur, la reina. Es la reina este año, Fitur, y bueno, tenemos como protagonista también la SEPA 21 de Emilio Olmoro. Enhorabuena por su producto y que nos veamos mucho más bien. Muchas gracias, ahí estaré el mes que viene, dando guerra. Ahí estamos nosotros también. Gracias, fuerte abrazo. Bueno, hablamos con Pepe Ruiz, Abelino, en esa gran serie que impactó a todo el mundo. Bueno, aquí he degustado también este quesito vino, ¿no, Abelino? Divino. Bueno, mucha gente te dirá, Abelino, todavía, afortunadamente, el personaje acabó con la personalidad del individuo. Y seguiré siendo Abelino hasta que me muera. Pero es bueno, ¿sabéis por qué? Porque tengo una enorme cantidad de amigos, muchos, por todos los sitios del mundo. Y ahora, en este momento, te lo agradezco. Yo quiero brindar por todos, por vosotros, porque nos vaya bonito y porque la familia Moro siga siendo el mejor vino del mundo. Pues el año pasado nos vimos que en el mismo sitio, en Fitur, el año pasado, que le entrevisté. Y me encantó saludarle. Qué cosa, ¿eh? Que tendrá, tiene imán, ¿no? De verdad, una persona como usted, ¿no? Que tan artista, ¿no? Que tantas personas lo quiere y lo admira, ¿no? Que tenga siempre unas palabras para la prensa, para los medios. Yo se lo agradezco muchísimo porque yo sé que es una persona, usted, muy querida. Un hombre del pueblo, ni más ni menos, como somos todos en el fondo. Y el que quiera darse mucho pote, mucha importancia, pues allá él. Tenemos que ser llanos, acercarnos a todo el mundo, dejar que todo el mundo se nos acerque y confraternizar. Que es una hermosa palabra. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, guapos. Como siempre. Bueno, Emilio, Moro, enhorabuena. Gracias, un placer hablar. Gracias, un placer. Sergio Morales, de Tenerife. Y aquí estamos con la maleta hecha ya y preparado para lanzarnos ahí a la aventura. Nos vamos a Tenerife. ¿Qué podemos visitar? Cuéntanos un poquito. Pues mira, ahora lo que deberían visitar es el puerto de la Cruz. Estamos aumentando. Mira, aquí tienes la tarjeta de embarque, hay un código QR para entrar en el sorteo, una estancia en el puerto de la Cruz, un fin de semana para dos personas, con actividades gastronómicas, culturales. O sea, lo tienes todo. Oye, qué maravilla. Voy a rellenar ahora y lo he hecho al stand. Y tú eres de allí, además, ¿no? Yo soy del sur de ADG. Y cuéntanos, ¿y estas maletas con ruedas y todo que nos transportan? Mira, Uyuni, que nos las dejó y pues así no nos cansamos caminando por todas las ferias. Si no, vamos con la maleta. Oye, pues mira, me pido una. Para los próximos rellenos. Toda tuya. Gracias. A ti. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Yo pienso siempre en ella, no si día. Gracias por ver el video.